Bienvenidos una vez más a El Golpe de los Dragones, aventura ambientada en Waterdeep, aventura oficial de Dungeons & Dragons. Hoy contamos de nuevo con Rocío Vega como Jarca, Ares como Cornelia, Odriel, digo Rafa como Odriel, no, Odriel como Rafa, Naikari como Leorin, y Íñigo como Tizu Pluma Gris. La sesión anterior fue una sesión que nos dio combate, tensión y drama, y digamos que terminamos un poco agitados. Si recordamos nuestros aventureros tenían una misión, que era la de averiguar quiénes eran doppelgangers en el portal bostezante, y allí se entrevistaron con una serie de personajes, que se dio que eran doppelgangers, y tuvieron que averiguar sus intenciones. Digamos que sus intenciones no estaban del todo claras, en algunos casos, en otros sí, pero como que la única persona que parecía ir a ser adecuada para pertenecer a los arpistas como servir de agente, que era lo que estaban buscando, lo que les habían pedido, solo Bonnie, que recordamos que era la camarera del portal bostezante, cumplía requisitos. ¿Qué pasa? Que claro, este grupo de doppelgangers no estaban muy de acuerdo con lo que había pasado, y no parecían sentirse muy satisfechos habiéndose descubierto ante vosotros. Así que al final decidieron emboscar a Bonnie, a quien acusaron de traición y de haberles engañado y humillado. Y por suerte, nuestros protagonistas estaban cerca y pudieron salvarla, aunque a duras penas. Y ahí terminó la sesión, así que fue bastante intenso. Y vamos a dar comienzo a la jornada de hoy. Al día siguiente, el portal bostezante está silencioso. Os habíais acostumbrado un poco a escuchar por las mañanas el rasgueo de la U de tres cuerdas. Pero en esta ocasión, lo que habéis escuchado de manera intermitente por la noche ha sido el sollozos en una habitación cercana a la vuestra, donde Bonnie ha estado intentando dormir sin mucho éxito. A la mañana siguiente, al ver que tres cuerdas no está tocando, se os ocurre pensar que es probable que esté consolando a Bonnie, o que quizás, al haber estado acompañándola toda la noche, se haya quedado dormido al fin y esté aprovechando la mañana para descansar. El caso es que cuando bajáis al piso inferior, después de un momento de silencio, tres cuerdas aparece, y aparece bastante apesadumbrado. Yo os saludo. ¡Ey! Buenos días. ¿Te quieres sentar? ¿Estás bien? Sí, me gustaría hablar con vosotros. Si me hacéis un huevo. ¿Estamos ahí ya todos abajo? ¿Cómo hemos hecho paso el huevo? Yo doy por hecho que habéis ido bajando. Tres cuerdas ha aparecido cuando ya estabais todos allí. ¿De acuerdo? A menos que alguien prefiera no estar y estar todavía en su cuarto, puede ser también. Por ejemplo, ¿quién ha sido el primero en bajar, digamos? Vale, pues entonces está solo Driel. Como siempre, siempre fui el primero. Vale. Vale, pues se sienta contigo, Driel. ¿Ves que tiene el rostro...? ¿Ves que tiene los ojos hinchados? Que está despeinado. Se nota que no ha dormido nada. Y arrastra un poco las palabras como que el cansancio hace que le cueste pensar. Quería darte las gracias. Bueno, quería daros a todos las gracias, pero como estás tú. Quería darte las gracias por haber ayudado anoche a Bonnie. ¿Es algo para desayunar? ¿Algo que te anime un poco? ¿Un poco de café? ¿Algo de comida? Una infusión. Estaría bien. Sí. ¿Algo un gesto para pedirlo? Yo supongo que esta la... no me acuerdo. Durnan. Esta era Durnan. Se la pido Durnan. Vale, pues... Bueno, sirven y demás. Y... Tres cuerdas se agarra a su tazón. Me ha contado Bonnie lo que pasa anoche, pero... Si quieres volver a contármelo tú. Realmente no sé si sería capaz... ¿Fue todo tan rápido? No sé. Estaba... Ella... Estoy escuchando doble en el ordenador de... No sé en el ordenador de quién... Bueno, igual. Eh... Estaba ella... Estaban aquellos seres... Atacándola, supongo que porque... Haber revelada su... Identidad... Cuando... Realmente... Todo... Sucede... Se basa en... Nadie sepa quién eres. El todo no debe ser. Y bueno, pues... No sé. Hicimos... Supongo que lo que habría hecho cualquiera. Que... Llevarla. Espero que no le guardéis... O le guardéis rencor a... A Bonnie. A Bonnie... No. La gana... ¿Por qué le íbamos a guardar? No. Ella no... No nos metió ningún problema. Ni... 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 Fue ella la que nos... Pidió que peleásemos por ella. Sino que simplemente... La... La debemos en peligro. Y... Vamos. Creo que ninguno de mis compañeros... Tendría... En ningún momento... La idea de echarle la... La culpa a Bonnie. Creo. Quizás... Pero me entiendo muy bien lo que dice a veces. Así que... Tampoco sé. No. Lo digo más bien porque como ella también es... Ya sabes. Ah... Pero os aseguro que no estaba con ellos. Os aseguro que... Que Bonnie... Bonnie es una muy buena persona. Pues confía en vosotros. La verdad. Y... Lo mismo no deberías intentar descansar tu cuerpo. También. Sí, pero... Luego me gustaría volver a hablar... Con vosotros otra vez. Como estáis todos. Ah... Yo he dejado a Jarca roncando en la cama. No sé... Cuando se va a levantar. Ah... Has... Has... Has dormido con Jarca? Se sonríe. Sí. Sí, sí. He dormido con Jarca. Y le pedí que... Ajá. No me importaba. Ajá. Ah, pero... Has dormido dormido con Jarca. Sí. Bueno... Excepto cuando... Me he desvelado porque... Escuchaba... Bonnie llorar... O... Porque Jarca me ha metido un puñetazo sin darse cuenta. Porque no está acostumbrada, creo, a compartirla con nadie. Pero... Sí. Sí. Me voy a ir para arriba. Muchas gracias por el... Vale. De nada. Eh... Se va alejando las escaleras, pero eso. Antes de subir, se da la vuelta. Y dice... Pero... Eso. Eh... Cuando estéis juntos... Eh... Avisadme. Vale. Me gustaría hablar con todos. Vale. Sí, sí. Te... Te aviso. Te... ¿Avisamos a la habitación? O... Algo. Sí, podéis avisarme a la habitación. Vale. Tres cuerdas se va. Yo sigo allí. Pues Jarca baja poco después. Vale. Pues te encuentras con Adriel. Eh... Buenos días. Hola. Hola. ¿No has hecho un desayuno? Sí. Perdona. Te he dado mucho calor. Te he notado moverte un poco durante la noche. Ah, no. El calor está bien. La verdad. Es que es bastante agradable dormir con alguien que desprende tanto calor. Bueno, tampoco te cojas mucho gusto, ¿eh? Claro. Ah, no, no. Tranquila. Creo que ya me encuentro mejor. Y no pretendo acaparar tu cama. Tengo mi propia habitación. Y además, en breve supongo que nos mudaremos a nuestras propias habitaciones. Bueno, eso cuando podamos. Aunque... La verdad es que tengo ganas. Tengo ganas de dejar este sitio. Es un poco raro estar entre tanta gente distinta y con recién llegados todos los días. Sí. Me estoy intentando acostumbrar a la idea de tener un sitio normalizado. Un sitio al que me haya acostumbrado. Un sitio que sentir un poco como en casa, no como estar como una invitada. Pensaba que te gustaba estar con gente nueva y renovando y fiesta y poder impresionar a la gente con tus trucos y por ganas de cartas. Bueno, sí, pero es más un entretenimiento. Una manera de pasar el rato. Como las chicas que te digan también en esas fiestas. ¿Perdona? Sí, más o menos. O sea, últimamente sí. Me cuesta un poco tener algo que sea más significativo que un par de revolcones. Y ya, aunque sea más o menos continuo, como... No te estaba diciendo como si fuese algo malo. No me parecen malos. No. Lo disfrutabas. Sí, claro. Lo disfruto. Pero al fin y al cabo también son entretenimientos. Y me da la impresión de que me estoy haciendo un poco mayor y que me apetece algo distinto. No pienso volver a dormir en tu cama porque necesites algo distinto. No, Odriel. Eres muy atractivo e imponente y alto, pero no eres en absoluto mi tipo. La verdad es que nunca me han gustado los tíos, así que creo que no. Estaba de broma, Arca. Creo que estoy intentando bromear. Ya, ya. Es solo que... No sé. Como ayer compartimos cama y fue algo distinto a pim, pam, pum, ligue de una noche o de varias noches, pero algo poco significativo. Pero... Pues... No sé. Me has hecho pensar un poco en el pasado y en cómo era mi vida hace no tanto. Te dije que hacía tiempo que no dormía con un hombre y es cierto. El hombre con el que más que me he compartido ha sido por... Que no es mi padre. No era mi padre, pero... Es lo más cercano que he tenido. Bueno... Yo puedo ser simplemente un amigo. Mucho mejor. Además, Juan como padre no era ejemplo, precisamente. Y compartir cama con tu padre a veces puede ser un poco raro. Ah, bueno. Pasaba cuando solamente teníamos dinero para estar en una sola cama o cuando hacía mucho frío. Pero... Ahora, por suerte, creo que vamos a tener incluso habitación propia y... ¿Tú sabes? Lo mismo puedes buscarte una cama grande que compartir con alguien que no sea un rollo de una noche. ¿O una cama grande sala para ti? ¿O una cama grande para compartir con los tres hijos a los hijos que al parecer ahora tienes? No. Es mejor no dormir con niños. Te levantas meado. O eso dicen. Pero... No sé. Supongo que una cosa es lo que me apetece y otra cosa es lo que me veo capaz de conseguir o de buscar, de verdad. ¡Ey! Pero todo es cuestión de intentarlo. Si no lo intentas, nunca lo vas a conseguir. ¿Cómo va la cosa? Y además, eh... Me gustaría poder encontrar a una persona... Bueno, volver a encontrarme a una persona. Eh... Tariel, la elfa de la que te hablé. Ajá. ¿Llegaste a hablar con ella? ¿Llegaste a hablar con tu amiga? Sí. No... He estado preguntando un poco por ella y... Me he dejado ver por zonas un poco de pasta para ver si aparece o si nos encontramos otra vez. Siempre con el espacio suficiente para echar a correr si pretende apuñalarme en las tripas otra vez. Sí. ¿Sería recomendable que llevases algo de protección? Gracias. Siempre llevo protección. Siempre llevo protección. Siempre llevo protección. Menos cuando me voy a bañar. Cuando me voy a bañar solamente llevo una toalla, pero... Bueno... Me estás sacando los colores. Podría el... No sé... Vamos a cambiar de tema, ¿vale? Vale, vale. Perdona. ¿Y de lo de anoche estás bien? ¡Ah! Sí. Bueno... Tres cuerdas me ha dicho que quiero hablar con los otros. Cuando estemos todos... Y... ¿Tiene miedo de que estemos enfadados? Boni. Mmm... No. Supongo que ya... Ya lo está pasando lo suficientemente mal. Ayer estaba bastante tocada. Eso pensaba yo también, porque... Básicamente nos la mataron porque estábamos nosotros. Mmm... Y Cornelia está bien, está bastante jodida. Cornelia entra por la puerta de la posada. Alguien la ha mencionado. Por la puerta de la posada. O sea que está fuera. No, a sus poderes. Eso está fuera. Hablando de la reina de Waterdeep. Le hago un gesto. Buenos días. Cornelia... ¿Estás bien? El otro día te fui... Anoche. Te fuiste demasiado rápido, ¿no? No sé si necesitabas que te curase, que algo le ayuda. Sí. Me salvaste la vida y Leori me... Bueno, me ayudó a llegar a mi cuarto. Pero... Pero... Ah, en... Claro. Ah, en madrugado para ir a dejar el traje en un sastre. Vale. ¿Queréis algo de desayunar? Ni siquiera os he preguntado. Perdón, lo siento. No, café. Para mí, café. Y huevos. Y bacon. ¿Corneria? No, estoy bien. Vale. A lo mejor. Me acerco a Dulcan. A traerle con... Si... ¿Te importa ponerme también una barra de mantequilla? Estoy seguro de que... Si su carra mantequilla cuando va a hacer. ¿Qué te...? Se ha despertado ya. ¿Qué os pasa con la mantequilla? Eh... ¿Para qué necesitáis...? Es el componente... De grasa. Es el componente lechizo de grasa. Deberíais decirle a... A ese cuervo que tenga cuidado porque eso va todo a las arterias. Durnan, necesito una mantequilla. No es fácil entrar y salir del traje de culo. Sí. Mal. Mira, toma... Toma la mantequilla, pero... Es decir, Cornelia, ¿que necesitas lubricar el culo? Efectivamente. Para entrar por él. Necesito lubricar el culo, Durnan. Bueno, así es como ya no se puede monetizar. Así que, por favor, toma una barra de mantequilla. Ya no podemos monetizar el vídeo. Hemos dicho culo dos veces. Sí. Y lubricar, yo creo que es palabra prohibida seguro. Que hablando del dueño de la mantequilla, o del futuro dueño de la mantequilla, arriba le están echando la bronca. ¿Eh, Tizu? ¿Eh, Tizu? Tizu, hola. Ahora, ahora. Cuando se levanta, le dice, Tizu, sal de debajo de la cama. Sí. Dame la droga. ¿La droga? Dame la droga. ¿La droga? ¿Qué droga? La droga que hace que te duermas en mitad de los combates. Dámela. Una droga. Tizu, dame la puta droga. Ahora mismo. No, droga. Tizu, no droga. ¿Y Tizu se duerme espontáneamente en medio de los combates? Sí. No. Tizu, dame el saco ese. Pero... A ver. Uno, pensaba que no te gustaban esas cosas. Pero si ahora te molan, me parece muy bien. Pero hay momentos y hay lugares para meterse eso. Y desde luego, no es en mitad de un puto combate, Tizu. Si tienes problemas de dormir por la noche, pues te tomas un poco y te duermes. Pero repito, no en mitad de un puto combate. Y hasta que sepas drogarte bien, me la vas a dar. Me vas a dar la puta droga y la voy a guardar. Tizu lo droga. Dame el saco ese. Te da el saquito. Lo abro. Dentro de ahí, la típica pelusilla que te sacas del ombligo, pero como mucha. Echa una pelota grande. ¿Qué cojones? Mira. Sé que habíamos decidido no hablar de esto porque las pareces tienen orejas. Pero se puede saber qué te pasa. No tenemos más que esperar a que las cosas se calmen. En Puerta de Bagdur volver y coger la pasta. Pero si te duermes en mitad de los combates y te matas, yo no voy a poder hacerlo sola. ¿Qué cojones te pasa, Tizu? Yo no dormir. Yo no... si esta. En mitad de un puto combate, Tizu? Sí, sí. No, ¿qué? ¿Me puedes explicar, por favor? ¿Qué te pasa? No, droga. Prometo. Me voy a quedar con esto. Tengo un mal. Tengo un mal. Tengo un mal. Dámelo, en serio, Tizu. Dame la droga. Pero pelusa... Me estoy enfadando. Hay muchos bajos. Me estás tocando las narices. Me estás tocando mucho las narices. ¿Puedes tomarte esto en serio dos segundos? Sí, sí. Dame lo que sea que tengas. No, droga. No, droga. Bueno, mira, hasta coño me tienes. Me bajo bajo. Te sigo bien. No, sin antes agacharse debajo de la cama y recoger un poco más de pelusa. Te sigo bien. Te sigo bien. Buenos días. Saludo al grupo antes de sentarme malamente en una silla. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú qué tal? Porque anoche estabas hecho un guiñapo. Un nuevo día y no quiero pensar en la visión de mis tripas. Mejor, mejor. No sabía qué pediste para decidir. Toma, Tizu, te he pedido mantequilla. No, gracias. Mantequilla, chi. A ver, ya que estamos todos, voy un momento a avisar a Tres Cuerdas, que quería hablar con nosotros. ¿Sobre? Pues, Jorge Celoria, ¿no? Está preocupado por si estamos enfadados con Cornelia. Con Cornelia, digo yo, con Pony, perdón. Yo intento meter un garrazo en la yugular, así que... Es mejor que subamos y hablemos de esto donde no nos vaya a oír Durnal. Vale. Pues vamos. Vale. Entiendo que llaméis a la puerta del... Vale. La puerta se abre ligeramente y veis... La cara de... De Tres Cuerdas. Hace así. Y... Pide que le dejéis espacio para salir a la habitación y cierra la puerta atrás de sí. ¿Podemos ir a uno de vuestros... De vuestros cuartos? No quiero molestar a Boni, está descansado. Sí. La habitación está cerca, si queréis. Vale. Me vale. 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 Vais a la habitación de Odriel, que os abre con su llave. Y... ¿Qué calor hace aquí? ¿En la habitación? No. Sí, haces el desabril. Está todo perfectamente ordenado, etcétera, etcétera. La cama está esa, es lo bonito. Pero no hace calor... Guiño, guiño. No, no hace calor. Guiño, guiño. Hace calor de que ha dormido esta conmigo. Eso me refiero. Claro, pues se hace calor. Sí, sí, pero que... Huele a quemado. Abro una ventana. Por favor, sentaos... Bueno... Me tiró la cama. Me tiró la cama. Como si fuese suyo y allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cruzada de brazos. Llama de qué coño. Bueno... Creo que puedo contar con vosotros para esto. Me gustaría... Me gustaría quedarme hoy con... Con Bonnie porque... Porque estoy un poco preocupado por ella. No está pasando muy bien. No solo físicamente, sino... Creo que le ha afectado mucho todo esto. Y... La cosa es que yo... Hoy tenía que estar en un sitio, tocando, pero... Bueno, hoy. Hoy por la noche. Pero no puedo porque... Prefiero quedarme aquí. Entonces... Sé que podría preguntarte a ti, Cornelia, pero dado que es que en verdad es un asunto de los arpistas, he pensado que igual todos podríais echarme un cable. Tú, vale. Pero, ¿qué pasa con los arpistas estos? Porque, sinceramente, les hemos avisado de que nos hemos cargado la gente esta. ¿Alguien la ha escrito? Sí, yo creo que sí lo hiciste, ¿no? Antes de que pasara esto. Antes. Igual hay que avisar... Igual también avisarles que... No sé, tendrían que no meternos en mierdas donde igual casi nos matan. Encima por cero unidades de monedas de oro. No sé. Bueno, eso no es del todo cierto porque... Yo sí que les informé anoche cuando... Cuando... Me quedé con Bonnie. Aproveché para informar y me han pedido que os dé de su parte un pavo. Entonces, me caí. Sí. Veis que lleva al colgado al hombro una... Un maletín de estos de cuero. Lo abre y saca unas bolsas de tela. Que os deja delante a cada uno. Son 50 monedas de oro por bolsita. Joder. Vale. Es como pago por esto y por todo lo que habéis hecho antes. No me voy a quejar. Lo cojo. Además, me han pedido que os informe de que... Tienen los ojos puestos en vosotros y que parecen estar bastante impresionados. Creo que habéis... Creo que habéis subido algún que otro rango dentro de los arpistas. Ya sabes más que... Ya, porque nadie viene a hablarnos a nosotros. O sea... Funcionamos un poco así. Son tan... Sigilosos y... Tienen tanto rollo de secretista, de espionaje, que ni los propios miembros saben. Ni cuantos escalafones hay, ni cuándo nos suben, ni cuándo nos bajan. Es que me suena un montón a secta. Pero bueno, mientras es que es dinero de ellos. No somos una secta porque no... No somos religiosos. Además, tenemos una túnica. Y las sectas suelen tener túnicas bastante concretas. Eso es verdad. En el día en que nos... Que requiramos ponernos una túnica, entonces me preocuparía. ¿Te acuerdas? También. Me hacen... Como si fuera un saco de patatas. Yo necesito que estén tallados. Me dibujo de las formas. Bueno, no... Hay buenos haces aquí en... Aguas Profundas. Cualquiera te puede hacer un apaño que te... Te coge así la túnica para que te... A ver, yo sé coser. No hace falta que pegamos a nadie para que nos hagan arreglos en las túnicas. Bueno, he oído que queréis montar un templo en vuestra nueva taberna, ¿no? No hace exactamente un templo. Un altar. Un altar al fune. Bueno, a ver. Si hay que ser sectario de algo, de Sune suena bastante bien. Creo que tiene unos rituales interesantes. Un poco agotadores, si me preguntas, pero... ¡Ejo, que es un blejo! ¡Qué blando eres, Pavo! ¡Pobre Bonnie! ¡Pobre Bonnie! Eh... Hablando de Bonnie... Sé que está cansada, pero... Viendo cómo se tomó Durnan la aparición de la mujer esa, y lo que dijo después... Insisto... Debería... presentar carta de misión y venir a... a los caballos de Sune cuanto antes. Eso sí. Pero bueno, eso ya lo hablamos con ella. ¿Cómo os lo tomo? Durnan? Esa parte no la sé. No me gusta hablar con él. No, no. Quiero decir, a él le gustó mucho la idea. Las palabras ira o visida, yo creo que son buenas para describir la luz de su mirada. Mientras hablaba de cómo la criatura que había ante él era una impostora que se hacía pasar por la que había sido su amiga. Está muerta, igual se la anima. Sí, de cualquier modo. Si a Bonnie la descubre, está en peligro aquí. O sea, era alguien... Vale, voy a tener que informar de esto. Ya informamos, ya hablamos con Bonnie. La idea era que tú te quedaras aquí en el portal de los pesantes. No, me refiero que voy a tener que informar de lo sucedido con Durnan y esta impostora. Pero bueno, los arpistas lo arreglaremos. Y nadie se dará cuenta de nada. Espero que no caiga en nada, ningún tipo de sospecha sobre Durnan. Pero si la cae, no os preocupéis porque lo arreglaremos. No estoy preocupada. ¿Necesitas algo más? Sí. ¿A dónde tenemos que ir esta noche? ¿Cuál es el código de vestimenta? Os mira de uno en uno y su vista para en Leorin y en Tizu. ¿Qué miras? No me ofendo. Me pongo así como la camisa en su sitio. Además, por cierto, porque me he quitado la ropa cara de Cornelia. Porque ya la tenía en mantequilla. O sea, me caí en mantequilla. Y aún así me fui a ver a reinar. Me voy a quitar la ropa. Y luego me volví a poner la misma ropa. Y luego ayer matamos gente. Así que esta mañana ya fue como, bueno, I'm over doing it. Me voy a cambiar. Y ahora tengo otra vez, pues, la ropa normal. Sí. Bueno, esto va a ser un problema porque... Supongo que podéis hacer una especie de trabajo externo. Pero... Mira, os voy a contar en qué consiste. Cornelia, tu misión consiste en tocar en una fiesta de lo más alto, de lo más alto, de lo más alto, altísimo de aguas profundas. ¿Para qué? Remalia Javentry. Remalia Javentry. Eh... El nombre... Si no te suena el nombre... Te lo voy a recordar, pero... Remalia es una señora de la casa Ulbrinder. Os dejo espacio para que apuntéis. Es Remalia... Con L. Ja... H. Aventry. Con dos S al final. ¿Vale? O sea que la maya esta tiene pasta, ¿no? Remalia. No es que tenga mucha pasta. Muy complicados. No es que tenga mucha pasta, pero tiene mucho estatus. ¿De la casa? Mucho estatus. De la casa Ulbrinder. Podéis tirar historia. Ya se me ha olvidado. No voy a... No voy a... No voy a... No voy a ni tirar. No voy a ni tirar. No voy a ni tirar. Yo sí he tirado. Porque yo sé. A menos que... Me halla la ropa por su de ella. Va, voy a tirar, va. No, no voy a tirar. Igual me han dicho algo. ¿Dónde está...? La... Historia. En skills. A ver, es familia noble. A mí es posible que me suene. Bien. Se me importa tampoco que no. Vale. Entonces, ¿quién ha sacado algo decente? 15 por medio y yo por ejemplo. Ah, sí. Vale. El nombre os suena. Sabéis que es viuda. Y que... Que su... Que su marido fue asesinado hace ya... Hace ya un tiempo. Sabéis que se trata de... De una elfa. Vale. Y... ¿Se rumorea que lo asesinó ella por algún casual? No, para nada. No, no. No... Os suena que fueron como... A... ¿Cómo se dice? Opositores políticos, por llamarlo de alguna manera. Vale. ¿Estáis? Sí. Vale. Pues, como iba diciendo, Lady Remalia organiza una fiesta. Y sospechamos que... Hay espías. En esta fiesta. Me habían enviado a mí para intentar averiguar... Eh... De quién se trataba. De encontrar el espía entre los invitados, pero... ¿Eremalia es el de los artistas? Ah... No que yo sepa. O si lo sé... Digo, no que yo sepa. Y si lo es, no lo sé. Es decir, he dicho dos veces la misma cosa. Sí. Entonces, ¿espías de quién? O sea, ¿a quién van a espiar? El que en la fiesta hay espías. Es una fiesta de la... De la alta sociedad. Va a haber... Eh... Nobles. Va a haber... Probablemente haya gente de diferentes facciones. Sepamos o no lo sepamos. Y se... Lo que ha llegado a nuestros oídos... Es que se cree que va a haber espías intentando... Sacar información dentro de esa fiesta. Y tenemos que averiguar quién es. O quiénes son. Vale. ¿Hay alguna lista de invitados? ¿Alguien a quien tengamos que echar el ojo especialmente? Ah... Ni idea. Así que... Aunque bueno... Puedo daros una pista, pero no creo que os vaya a servir de mucho. Eso... En verdad lo que estamos buscando son... Draws. Pero claro... Es muy fácil encontrar un draw en una fiesta. Ya nos peleamos con un draw. Ah, ¿sí? Te acabo muerto. Así pon más referencias. ¿Está teniendo algún problema? Porque... Es una noble elfa, ¿no? Por el apellido, digo. Sí, es elfa. Era un draw que... Asesinaba... Eh... Elfos. Elfos. ¿Está teniendo algún problema racial? Pues... No que yo sepa, pero... Pero podéis investigar eso. Igual saquéis algo de información si encontráis al espía. Vale. Eh... ¿Qué formas tenemos de entrenar a fiesta, aparte de la mía? Eh... Voy a pedir que me envíen... Voy a pedir que me envíen unas nuevas... Unas nuevas notas de contrato para que amplíen el contrato de... 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 De la banda, no solo a mí, sino como un grupo. Cornelia, puedes... Supongo que podéis hacer pasar... Creo que podéis hacer pasaros por un grupo de... Una banda de música. Una banda de trovadores. No, Odriel... Puede... Fácilmente. Jarca, probablemente. Y siempre necesitamos... Eh... Pipas. Vale. Creo que puedo conseguir que extiendan la invitación... A... Todos. Y... No creo que estén muy disgustados si no les cobramos más por el servicio. Me parece estupendo. Vale. Creo que tenemos que... Creo que voy a... No hace falta que vengáis, pero... Creo que... No podéis ir así a una fiesta de la sociedad. Eh... Pero no... No puedo ir... Vamos a... Tiene sitios muy altos peor vestida. Sí, vamos a... Perdona. Yo... No, no... No estaba señalando a Jarca. Yo tengo ropas excelente. No estaba señalando a Jarca. Y yo te digo que me he metido en sitios muy altos y muy nobles peor vestida que esto y no vestida también. Sí, la cosa es que... Aquí tienes que permanecer... Sí, truco es que no te vean. Si no te ven está bien. Sí, sí. Aquí... Tenemos que enseñar la invitación en la puerta. Así que nos van a ver. Bueno... Tenemos que enseñar la invitación y ya está. Entras por ventana. Yo quizá... Quizá pueda entrar de otra manera. Es decir, colarse en estos sitios es tan fácil de todas maneras. Es muy fácil. Es muy fácil. La cosa es... No hace falta colarse. No hace falta saco grande para llevar candelabros y cuadros. Bien. No lo voy a colarme. Tizu. Estupendo. Pero no es neces... Puedo esperar a que 3 cuerda se vaya esa conversación. Sí. A ver... Si tenéis una invitación, pues ya está. Pues entramos por la puerta. Sefiní. Muy bien. Y luego puedo salir por la ventana. En este caso, vais a neces... Me parece bien también. Ya está. Está bien. Vais a necesitar un baño. No. Nada. Yo no tengo problema mañana. Yo sí. Veis que 3 cuerda está en silencio y cuando ve que Leorin y Tizu no miran a C. Tizu. Es un sitio donde todo huele muy limpio. Te van a oler llegar con el saco. A ver... Tizu no está muy colaborativo. ¿Sabes? Entonces... Yo colaborativo, sí, siempre. Sí. Sí. Entonces... Te tienes que lavar. ¿Qué es eso? Y poner ropa limpia. Te tienes que lavar. ¿Lavar qué es? Ahorita he dejado... Odriel... No. Vamos a necesitar una bañera llena y que alguien le agarre fuerte. No, yo le agarro. ¿A mí? No, no, a C. No, a C. Tizu. Sí, sí, que yo la agarro. Muy bien. Pues nada, a la bañera. Ah, sí. Tres cuerdas. Tenemos una noción. Antes de que se me olvide. Os voy a dar algo que igual os ayuda. Dejad que vaya a cogerlo a la habitación, que se me ha olvidado. Espero que sea más oro, pero creo que no. Tres cuerdas os deja un momento a solas. Y... Tizu, tienes que llevar la pajarita. Eso es elegante. La pajarita va a ser necesaria. ¿Viste? Vale. Y vuelve. Yo tendré que ir sin la armadura. Ah, mira. Danos, danos. ¿Qué tienes para nosotros? Vuelve y cierra la puerta otra vez. Y veis que tiene una cajita pequeñita en... En la mano. Y la acerca donde estáis. La abre y veis que dentro hay un... Hay un medallón. Que tiene forma de... De calavera. Estoy buscando a ver si encuentro una foto, pero bueno. Eh... Ese es mi tipo de cosa. No sería la única calavera que lleva encima. Aquí hay una foto. ¡Joya! ¡Calavera! Creo que todos podemos estar de acuerdo. Que soy aquí la que más le peor. Esto es un tema. Ay, no se usa el iPad del ordenador. Os paso la foto por el chat, ¿vale? Vale. Me repito algo. Bueno, bueno. No está en orden. Ah, pero se le ve el cerebrito. Mmm... No. Sí. ¡Veis que en la caja hay un... Un... No es un medallón porque no es... Es un colgante. Es un colgante. Qué guapo. Eh... Tiene forma de calavera en 3D. O sea, tanto por delante como por detrás. Es completo. Y tiene unas... Unas pequeñas gemas en los ojos que brillan con la luz que entra por la ventana. Parece que está sonriendo, pero bueno, que calavera no parece que está sonriendo. Y en la zona superior del cráneo se le puede ver el... Parte del... Del cerebro. Qué guapo. Lo vuelve a cerrar. Y... Lo... Estira el brazo. Y espera a que alguien lo coja. Yo me veo... Yo me veo encantada. Lo cojo. Sí. Es un medallón de pensamientos. Qué mágico. ¿Tú un qué? Es un medallón de pensamientos. Qué mágico. ¿Y qué... Qué significa eso? Significa que podéis utilizarlo para leer los pensamientos de la gente. Eso está todo. Pero... Es magia. Es magia, Lorin. Tú no gustas. Dame, dame. A ver. No, pero... Voy a coger esto, Lorin. Dejadlo dentro de la caja porque... Solo tiene tres usos. Cuando se gaste me lo puedo quedar. O sea... Me da igual de magia. Sí, puedes quedártelo. Estará desencantado. Habré que volver a encantarlo. Cuando se desencante me lo ruláis. Vale. De cualquier manera, podemos ir pasándonoslo durante la fiesta cuando encontremos a alguien a quien queramos leer el pensamiento. Y quien lo tenga más fácil para acercarse, que se lo ponga. Quiero leer el pensamiento. Lo que tenéis que hacer es pensar en esa persona. De acuerdo. Os centráis en esa persona, sujetáis el medallón y debería funcionar. No hay que escribir nada, ¿verdad? No. Bien. Vale, vale, vale. Vale, pues... Voy a ir de compras mientras bañáis al pájaro. Vamos a necesitar algo elegante para el pájaro. Y le va a dar... Y algo que no tenga palabrotas bordadas para Leorin. Yo no sé leerlas. Si están, es porque están todos queridos. Y son una maravilla, Leorin. Pero no. ¿Sabes qué? Lo vamos a dejar, porque puede ser la edging del grupo. Vale. Pues ok. Pues supongo que tendré que echarlo en lavado, porque... Yo me encargo. Yo me encargo de llevarlo a lavar. No te preocupes. Vale. Pues ya está. Y si quieres puedo llevar tu armadura a pulir, Odriel. Y así lo puedes llevar. Se supone que vamos a formar parte de una banda. Normalmente, si es como una armadura a tocar, es un poco raro. Puede ser guardaespaldas. Eres el machaca. Claro. Puede ser haber estado asignado por el templo de Sune. ¿Quién más va a tener un guardaespaldas para ir de Sune que un grupo de artistas? Además, Cornelia ya se está haciendo bastante famosa en... Al menos en este distrito. Odriel, ¿no has ido ya por ahí haciendo del guardaespaldas de Cornelia? De Cornelia Mapimú. ¿Cierto? ¿Es otra Cornelia? Sí. La Cornelia Mapimú es distinta de esta Cornelia. Ya, la que viste con el culo esa. Efectivamente. Sí. Ok, ok. Va, pues... Es que te escuerdas, te mira... ¿Cómo que Cornelia Mapimú es otra Cornelia? No, no te preocupes. ¿Y yo además? Bueno, claro que me preocupo. Estoy confiando en vosotros. Matrim Mere. ¿Cuál es el problema con mi nombre? Ninguno. ¿Cuál es el problema con Cornelia Mapimú? Repítelo, repítelo, Cornelia. Ninguno. Matrim Mere. Oye, no te rías. Eh, no, no. Que está bien. Está bien, está bien. Además, yo tengo un nombre artístico fabuloso que es Tres Cuerdas. Me perdon pocas. Suficientes. Parece que no tenías ningún problema. Es decir, si Bonnie está satisfecha... Me voy a ir porque creo que ya os he dicho suficiente y creo que tenéis... Ah, bueno, sí, claro, os tengo que dar la dirección. La casa está en la calle del Thorin. Todo junto. Vale, y esperamos que nos llegue la invitación o el contrato o lo que sea. Está entre la calle Bezuar y el camino de Brondar en el Distrito Norte, por supuesto. ¿Y a qué hora tenemos que estar allí? Pues... No sé si deberíais ir un poquito antes o no para prepararlo, pero los invitados empezarán a llegar sobre las 8. Vale. Va a haber unos refrigerios y bebida, así que por eso empieza tan pronto. ¡Oh, sí! Refrigerios. Cualquier nota que tengas sobre lo que ibas a tocar esta noche o cualquier nota de lo que te hayan pedido, déjalo... Mándalo a mi habitación a lo largo del día, por favor. De acuerdo. Aunque nada en especial. Confían en mí, así que confiarán en ti también. Sé que les dejarás asombrados igualmente, Cornelia. Yo también, pero aún así no es mi prioridad. Tengo un trabajo que hacer allí. Encontrar despedidas. Si me preguntas y si aceptas un consejo, creo que lo mejor es que mantengas un perfil más bajo de lo que acostumbras. ¿Por qué estás pidiendo a Cornelia que...? Vamos, hombre. ¿No puedes pedir a Cornelia que no desnobre a la gente? ¿Le vas a decir un pájaro que no pide? ¿Qué haces aún en mi habitación, tres cuerdas? ¿Eh? ¿Qué haces aún en mi habitación? Es la habitación de Odriel. ¿Qué haces aún en mi habitación? Oh, Dios mío. Sabía que algún día iba a tener que lidiar con Cornelia convertida en diva. Me voy. No te preocupes, esto es algo que pase a veces. No le hagas mucho caso. Yo sé cómo terminan todos estos artistas. He conocido varios. Ten cuidado, no te subas mucho la parra, Cornelia. Luego te olvidas de tus orígenes. No, no oigo nada. Tres cuerdas se va. Me cae bien, ¿eh? Pero es tonto. Muy bien. Pues vamos al lío. Voy a ir a buscar unas cosas. Mientras os encargáis de... Tizu. Vale. Hasta ahora. Y me voy a ir de compra. Que poco me van a durar estas 50 monedas. Estabas en la manga rota y ahora tengo 50 monedas. Que poco me van a durar. Espera, voy a coger un libro... Porque... Bueno, que la ropa... La ropa de calidad eran 15 monedas de oro, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Pero no voy a comprar para todo el mundo, que la gente ya tiene su ropa. O sea... Yo tengo cosas específicas en mente. Yo creo que el baño podemos hacer fast forward, ¿no? En plan, va a ser terrible, pero muy gracioso a la vez. Acá vale alguien con picotazos. Ya te ayudo, ya te ayudo, no te preocupes. Pero las risas, cerca las risas. La satisfacción de meterle... Cerca con la cabeza apagada como Hades en la peli de Hércules. ¿Ves? Ah, sí. Bueno, pues tenéis vuestro medallón. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pues no sé. Yo ahí... eso. Por mí vamos al lío. Yo he traído un... Yo he traído un sombrero para Jarca, que a veces... Jarca tiene su propio sombrero de plumas y demás. Sí, pero yo sé que a veces Jarca quiere pasar desapercibida, entonces te he traído como una máscara que te tapa la cabeza y así, como una máscara súper héroe. Es como porno. Eso es. Y para Tizu... Va, pero le tiene que quedar súper... le tiene que quedar súper bien, pero no... Va a saber perfectamente quién es Jarca porque le brilla el pelo y le brillan los ojos. No, pero que le tape el pelo. Ah, que le tape el pelo. Eso es. Para que no tenga que ir con una bolsa de arena con esos agujeros puestos así. Pobre. A ver, tengo una gorrita donde me puedo meter dentro del pelo. ¿Y cuál es Tizu? Se ha ido Tizu. Se ha negado. Es la caída obligatoria de Ño. Se está bañándose. Vale. Bueno, cuando vais a... justo cuando... Perdón, cuando... Descorda la sala de la habitación, vuelve a entrar momentáneamente y dice... Perdón. El medallón... Sí que se puede volver a usar, pero solo tenéis... Tres... ¿Cómo se dice? Tres cargas hoy. Vale. Son tres cargas al día, así que tened cuidado porque no las gastéis intentando averiguar qué piensa el camarero de vosotros, si les resultáis atractivo o no, porque luego, quien queda mal soy yo. Vale. No, no, no te preocupes. Tres cuerdas, hasta ahora te hemos decepcionado. Sí. Calla. Bájalo. No. Es decir, ¿no le hemos salvado la vida a tu novia? En plan, casi muriendo nosotros en el proceso. Sí. Pero... Ese es mi problema, que casi morís en el proceso, porque... Nos morimos. Ya. Pero estamos aquí. Sí. Pero creo que deberíais mejorar vuestro... Vuestro planteamiento. ¿Dónde estabas tú? ¿Verdad? ¿Dónde estabas tú mientras todo esto sucedía? ¿Ves que tres cuerdas se pone blanco y mira al suelo? Ya. Me he pasado, lo siento, pero... Tenemos trabajo que hacer. Ve a cuidar a Bonnie. ¿Qué es quien te necesita ahora? No dice nada más y se marcha. Y bueno, para aclarar lo que os he dado, que es el medallón de pensamientos, eso es. Requiere atunment, que podéis hacerlo con un descanso corto. Y tiene tres cargas diarias, ¿no? Tres cargas y... Y se queda... Muñeco. Sí. Bueno. Me voy de compras. Pues al lío, vamos a bañar al pollo. Yo voy a practicar un poco mis modales nobles en mi cuarto. Odriel, ¿me ayudas con tizo, por favor? Por supuesto, sí, sí, claro. Vamos allá. ¿Voy abriendo el agua caliente o preferir agua fría? ¿Tizo? ¿Frío? No, prefiero no agua. Españarse con arena. O el agua caliente tú le quitas siempre con la roya. Sí, pues ya está. Y yo luego me pongo un cuento y ya estamos. Tizu, ¿tú cuando consiguen bañarte? Pregunta. Como un gato que no se quiere dejar bañar, ¿vale? O sea... Vale. Cuando vuelves para recoger tus cosas y volver a vestirte con tu túnica... Bueno, porque llevas una especie de túnica, ¿no? De... Sí, sí, va vestido ahí. Sí, luego con la... con el cinturón y tal. Eh... ¿Ves que de los bolsillos de tu túnica cae un... un trozo de pergamino doblado? Eh... ¿lo abro? ¿Y lo leo? No hay nada que leer, pero sí que hay un dibujo. Es un pequeño mapa que representa... Por lo que puedes entender representa el... una sección del puerto, del distrito del puerto. Y ves que hay una X que marca un... un edificio y hay un dibujo de algo que entiendes que eres tú o al menos alguien muy parecido a ti. Y una flecha que apunta hacia la X desde ese dibujito hacia esa casita. ¿Tengo recuerdo de si alguien me ha metido la mano en el bolsillo recientemente? No, no te acuerdas. Hmm... Voy a donde, Leorín. A ver, no estás picado. A veces hay cañas, eh. No me gusta. Espero que lo te haya dado. ¿Tú has hecho esto? Ya lo he dado al dibujo. ¿Ya? ¿Yo cojo? No. ¿No? ¿Y esto qué es? Está en mi bolsillo. Pues... no, ya no he sido. Es un dibujo bastante... bastante infantil. Y además yo dibujo un poco mejor. No mucho mejor, eh. Un poco. El mapa del tesoro. Hay X. ¿Es el mapa de la trampa? En plan, alguien te cae para allí y te raja por detrás. No, X tesoro. Trampa o otra cosa. No, sí, no. Como aquella vez que... no. No, no. Sí, sí. ¿Y de qué sabes quién...? Bueno, no sé por qué no sabes quién te la ha dado. No sé, robo muchas cosas. Igual... Pero esta... se la ha robado a otro Kenku porque este bicho, creo, supone que eres tú. O un Kenku. Voy a ir. ¿Verdad? ¿Cuándo me desviste? Sí, tienes... Bueno, te vamos a Odriel. No seas imbécil. Sí, vale. Odriel. Dime. Que nos vamos de excursión. Eh, pero... ¿Nos va a dar tiempo de volver para la fiesta? Sí. Mira, te doy el papel ajo. Eh... No sé. Estaba en el sitio de Tizu. Y Tizu, cuando nos despistemos, va a ir, sepa ya. Y probablemente le puñalen. Igual es mejor que la acompañemos, miremos rápido y volvamos. Pero... ¿Quién ha dibujado esto? Yo no. Y Tizu tampoco sabe. Vale. Y que... ¿Es para que Tizu vaya a este sitio? Parece... La flecha, esto es Tizu y esta es la flecha y esta es la X... ¿No? Vale, pues... Os acompaño. Sí. Déjame que coja el maul y tal y... Es eso. El bicho grande. Tráete el bicho grande. Pues vamos a que nos apuñalen. Así que... ¿Qué? Qué recién bañado. Qué desgracia. A ver qué bañazo. Ya. ¿Queréis ir ahora? No tenemos tiempo, podemos ir mañana. Es que eso va un poco justo. Te lo he preguntado, vamos a tener el tiempo de estar tranquilo. Ah, le pensaba que lo habéis preguntado a... O sea, no pensaba que lo habías preguntado a mí, pensaba que se lo habías preguntado a ellos. Sí, sí, le he preguntado a ellos, pero porque pensaba... El distrito del puerto está en el lado contrario. O sea, está bastante abajo. Pues le digo a Tizú, mira Tizú. Mañana vamos, porque no tenemos tiempo. ¿Me prometes que no vas a escaparte? Porque tenemos que robar cosas en la fiesta esa. Sí, vale. Vale. Pues vamos mañana para mañana, si... A Odril le parece bien. Ah, sí, no creo que estemos muy cansados de la fiesta, ¿no? Oye... Bueno, ahí tú tienes esa cosa, esa mágica que quita la resaca. Que no digo que me guste la magia, ¿eh? Pero esa, puedo tolerarla. Me vas a dejar hacerte... La otra vez me hiciste. Ya, pero... No creo que te guste. No, no me gusta. Pero también que me gusta la resaca. Depende de cuánto me duele la cabeza. Lo hablamos mañana. Vale. Pues, ¿deberíamos terminar de prepararnos? Sí. Nos terminamos de prepararnos. Tienes que ducharte todavía. Vale. Voy a ducharme. Que a mí no me disposa ducharme, ¿eh? No te confundas. No, no, no. Sí, no... Pensaba lo contrario. Pero sé que no tienes costumbre, simplemente, más que otra cosa. A ver. No es tanto falta de costumbre. Mira. Yo creo que una de las peores cosas de no tener una casa o no tener donde caerte muerta es que, evidentemente, no tienes sitio donde acererte. Ya. Y es muy duro estar limpia y tener que pasar por todo ese proceso de cada vez sentirte más terriblemente sucia. O sea, cuando llevas sucia un rato, es como, pues ya está. Pues ya está. Es mi vida. Pero cuando tienes la oportunidad de limpiarte y después vuelves a estar en la puta calle, pues no es bonito. Entonces... Bueno. Pues... A veces... Esociar se da rabia. Una vez que está sucio, ya está igual. Sí, es eso. Entonces... Ya sé que eso es un poco absurdo, ¿vale? Pero hay veces que prefiero ahorrarme el mal rato de como saber que, como no voy a poder quizá volver a hacer con los metas en cuando, pues, sudar y ya está. Bueno, pero ahora sí que puedes lavarte de costumbre y de hecho puedes incluso verlo como un cambio positivo. De momento. De momento. Pero bueno. Que sí que... Yo me ducho, no hay problema. Y voy y me ducho. Sí, Susi, problema. Sí. ¿Qué te pasa, Tito? ¿Por qué no te gusta que te sientan malas las plumas? Sí. El jamón, sí. Pero bueno, ¿sabes? O sea, con la sociedad normalmente se acumula también una serie de cosas que pueden hacerte enfermar. ¿Y a nadie le gusta estar enfermo? No. No. Sucio normal. Lavar enfermo. No, porque con la sociedad también aparecen bichos, garrapatas, clarillas. Todo natural, sí. Pero es malo, te hace daño. No. Y además con las manos sucias te puedes intoxicar comiendo... Jabón, jabón malo, jabón daño en ojo, tú... Pero no te metas jabón en el ojo. Date jabón en el resto y cierra los ojos cuando te la ves. Sabe mal, no bueno. No sé. ¿Has probado a comerte alguna vez la ropa? Tampoco sabe bien y no por ello es mala. Bicho sabe bien. Bicho bueno. ¿No son buenos los bichos? Sí, chichón. Sí. ¿Te has probado la ropa de Cornelia? No. Tiene la ropa... Todavía no ha llegado, todavía no ha llegado, perdón. Igual ahora que habéis dicho su nombre aparece. Llega Cornelia cargada de bolsas. Leorin se está terminando de bañar probablemente. Traigo la ropa limpia de Leorin y la que me hayáis pedido que la veis. Y para ti traigo este traje y saco un traje de tiroles. Que te va a quedar muy bien con la pajarita. Y sé, te he traído un gorro. Sé que no te gusta llevar plumas porque te parece raro. Así que he pensado, lo contrario de plumas que es pelo. Así que te he traído esto y saco una peluquita rubia. Así de tazón. A ver qué tal te han dejado. Me veo en el pico. Estás... Estás estupendo, tizu. Ha sido una pelea. Ha sido una pelea. Creo que Leorin de hecho se ha llevado un par de dañazos. Por cierto, Cornelia. Te voy a poner los dientes largos. Mientras estabas comprando... Has estado con una tienda que se llama extravagant clothes. O sea, ropas extravagantes... Eh... De Nevercoats. Bueno, es que lo pillo es raro. De Nevercoats. Haberdassery. ¿Para qué? Ropas extravagantes... De Nevercoats. Haberdassery. Se llama la tienda. Ropas extravagantes cuesta muchos oros todo el rato. ¿Y qué tal pinta tenía? Tenían pinta de costar mucha pasta. Para el futuro. Pero me he quedado con donde está. He hecho eso de... He hecho eso de... Pasar con las bolsas y quedarme mirando el escaparate. Por favor, cuando vuelvo a estar Tizu ya vestido de tiroles... Sí. Buen proceso. Vamos, Tizu. No. Un poco. No. No faltan tirantes. No faltan tirantes. No faltan tirantes. No faltan Cornelia y su turmiente invisible pegándose con su tizu. Vamos. Ya. Vamos. ¿Quieres que te enseñe a usar ese conjuro de dormir bien? Porque yo antes sabía hacerlo. Yo ya sé dormir. Sé dormir bien. No. A ti mismo. Solo a ti. Yo voy a dormir muy bien. Tienes una puntería terrible con ese conjuro, pero yo puedo ayudarte. Yo puedo ayudarte. No, no. Tú no digas nada de magia. Florin no gusta. Yo no magia. Florin está en la... Pues eso. Ahora uno nos oye. Vale. Esto es entre tú y yo. Vale. ¿Quieres ayuda con la magia o no? No, magia. Yo no magia. Yo no sé de qué habla. A mí no me engañas. No. Es droga. Es droga. Yo... Todo. No, no, no. No, no, no. Tizu. No, no, no. Y si no quieres que se lo diga a Leorin, vas a dejar que te ponga bien los tirantes, que te arregle el cuello de la camisa, te vas a poner la peluca y te lo vas a dejar puesta toda la noche. Bueno, Tizu hincha los morritos que pueda tener porque no tiene. Hínca los carrillos. Te van a hacer eso, Tizu. Y cuando aparece Leorin, está ya vestido de tiroles? Con la peluca. Es eso que veo! Me siento más sucio que antes. Esta fiesta va a ser la hostia, va a ser la hostia, va a ser lo mejor. Yo te he traído unas flores, ¿a mí? A Odriel. A los hombres les gustan las flores. A mí sí me gustan las flores. Por eso digo que a los hombres les gustan las flores. A Renae también le gustaron las tres llevaces. El parterre que robé, sí, sí, ahí está en su jardín. Algún día tengo que decirle que he robado, pero todavía no. Son preciosas. ¿Crees que me podría llevar una colocada? Bueno, no sé si puedo colocarla en la armadura. Le colocó a Riel una rosa en el pelo. A fuego con la de la armadura. Ah, qué bonito. Guau, gracias. Tenemos que llevar buenas pintas esta noche. Y la verdad, nos pongo así delante del espejo, llevamos unas pintas inmejorables. Veis aparecer a Harka. Harka viene con su ropa más cara. El pelo encasquetado en una gorrilla con una pluma. Y veis que se ha maquillado. Y que está, o sea, se mueve y huele distinto. Y está bastante cambiada. Guau, Harka, estás preciosa. Hago lo que puedo. Además, no soy Harka, soy Buen Estefany. Encantada Buen Estefany. No conocíamos este lado tuyo. Buen Estefany no se junta con la chusma. Pero hoy haremos una excepción. Por el bien de la comunidad delfica de Waterdeep. ¿Te he oído a Leorin? Odriel se acerca a Leorin y le dice... Estoy intentando no desfoyarse viva en Blanca. Harka me mata de esta. Pero por favor, Leorin, deja de reír. Aguéntate. O andré. Odriel se acerca a Leorin y le pregunta... ¿Tú también tienes una identidad secreta? ¿Tú también tienes una identidad secreta? Sí, sí. Yo soy... ni Leol. No, no. Ni Roel. Yo soy... ¡Ay, ahora es una identidad secreta! ¡Odriel! Yo soy Leorin. Bueno, yo voy a terminar de prepararme. Vigidad que Tifu no se quite la ropa. Bueno... Por cierto, Cornelia, ¿me has traído la ropa limpia? Sí. La tienes ahí en la cama Voy a vestirme y a ponerme Mucho eyeliner Yo creo que tengo que marcharme ya Espero que esta noche no nos cruzamos No tenemos nada que hablar Voy a codarme con la crema Hasta luego Y me voy Supongo que estamos ahí con la hora Justa para llegar Yo voy a pedir un carro Y que me lleve Para llegar A una hora decente De verdad, muy bien esto La verdad Preguntas Esto me causa preguntas Leorín Me causa preguntas Como cuando tú te pones en los cuellos esos Yo no sé qué nos pasa Leorín A ti mientras te estás preparando Te llama un mensajero a la puerta ¿Qué? Hace una reverencia con el sombrero Y te dejo un poquete en las manos y se va Lo dejo en el suelo Doy unos pasos para atrás Y lo observo en plan ¿Irá a explotar? Cuando veo que no Lo cojo con la vaga así como Y como que lo abro Bueno, puedes ver el nombre que hay fuera Si quieres O sea No sabe leer Ah, es verdad Bueno, pues ¿Ves que hay algo escrito fuera? Pero no lo entiendes A ver, sí A ver, sí Voy a ver, a ver qué cojones Seguro Se está preguntando ¿Seguro qué será esto para mí? Abres Y dentro encuentras Una caja Que es como una caja de como un joyero Y cuando la abres Dentro Descansando sobre Sobre una especie de fieltro Sí Ves un trozo de piedra Es como Como un trozo de cerámica Es como entre piedra Cerámica Bueno Más barro Entre piedra y barro Tiene una textura similar Y está Está labrado con la forma de De un rostro De costado Que se le ve Tanto la cara Como la boca y el ojo La boca tiene un agujero Y en la oreja Tiene otro agujero Y cuando Cuando lo tienes en las manos La boca empieza a hablar Con la voz de Renair Y puta Lo hace como al otro lado Y el La roca sigue hablando Y te dice Y te dice Leorin No te asustes Soy yo Renair He encontrado ¿Me escuchas de vuelta? ¡Oye Renair! No, no te escuchas ¿Me escuchas? No te escucha de vuelta La voz sigue hablando Mientras tú estás hablando He encontrado una forma De comunicarnos Solo podemos enviarnos Un mensaje al día Pero es suficiente Por el momento No he encontrado nada mejor Hasta que aprendas a leer Si quieres Podemos utilizar esto También sé Que vas a ir a la fiesta De remalia Porque Estaba Estaba Compinchado Con tres cuerdas No sé qué plan tienes Pero si quieres Te puedo ir a buscar Y puedes venir Como mi acompañante Puedes contestar A este mensaje Si hablas Al oído De la piedra Pero ya no podré Contestarte de vuelta ¿Y se ha callado? Sí Vale Bueno, bueno No sé Como se va al otro lado Del cuarto A recoger la piedra Que ha tirado Espero que sea entera Sí, entera Y le habla A la piedra Es como cuando Una señora mayor Habla por teléfono Y está como Gritando En plan No sé Si en el otro lado Me están escuchando En plan Hola, Renal Vale Me parece bien Pero esta cosa Me da mucha cosa Te espero En el portal Algo excesante Ya está Joder Puta, mi maestra Y la ves en la caja Vale Lo que tienes Para que te lo apuntes En la ficha Lo que tienes en la mano Es una Sendin Stone Que lo que hace es eso Más o menos Lo que te he dicho Que te permite enviar Y recibir un único mensaje Una vez al día Al día Vale Entonces tú puedes enviar Un mensaje Y te pueden contestar Y ya está Y ya está Vale Si una de las dos piedras Es destruida Lógicamente Dejan de funcionar Van en par Ah, o sea Yo me quedo esta Y René tiene otra Sí Ah, no Vale 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 Pues La vuelvo a tener en la caja Así como con dos dedos Y no Esas Y la guardo En plan Estoy bien grabadita Vale Vuelvo con esta gente Estoy lista Pero no con vosotros Me vienen a buscar Vale Vale Os veo Y me voy muy rápido Para no tener que dar explicaciones No necesitamos explicaciones Creo que nos imaginamos Lo que está pasando Odriel se acerca A A Cornel Le dice Es que ahora no es Leorim Es Mirveol Efectivamente Estás muy guapo Odriel Gracias Le doy Le carencias un poco La 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 puerta, y os dice, que Tizu no lee ninguna, ¿eh? Y se vuelve a ir. No tenemos poder para detenerle. ¿Que Tizu no qué? Que Tizu no lee ninguna. Bueno, bueno, suerte. Vuelvo a lo siento y digo, voy a intentar robar cosas, ¿eh? Y vuelvo a cerrar, y vuelvo a morir, y digo, y no te lo consiga, y me vuelvo a ir. Y ahora sí me he ido. No tenemos ningún poder para detenerle. ¿Pero tú robas? No. Es verdad que nadie le ha visto. Es verdad que nadie le ha visto nunca. No roba, toma prestado durante mucho tiempo. Sin devolver. No, no, pero luego en la rueda del capitalismo ya hará que esos dineros si vuelven a llegar a la gente rica, o sea, realmente... Pues quedamos... Quedamos... ¿Nosotros tres? ¿Te pedimos un carroje? Sí, supongo que sí. Eh... Cargo mis instrumentos y mis partituras. Instrumentos... O que vamos para allá. ¿No? Por cierto, a Leori se le ha olvidado por completo lo de... El collar ese de la calavera. ¿No ha hecho el atunment? ¿Qué va a hacer? No ha hecho ni Pamplina. ¿Lo tenéis vosotros? O sea, lo tenéis ahí. No ha hecho tú al final, Cornelia. Si Leori no lo ha hecho, pues lo habrá hecho Cornelia. Creo que te lo quedaste tú al final, ¿no? De hecho. Sí, a mí me suena. No, Cornelia se lo ofreció a Leori, pero si Leori al final no lo ha cogido... Porque se ha leído la olla. Eso es. Porque se ha leído la olla. Pues me lo apunto por ahí. La señora Cornelia es... Vale. Leori. Sí. ¿Ves como un carruaje... No especialmente opulento, pero un carruaje de noble, se para delante del portal hostezante y la puerta se abre y ves aparecer sonriente a Renair. Viste unas ropas con las que no las has visto antes. Son unas ropas muy elegantes. Se nota que son ropas que no son de uso regular, sino para pequeñas ocasiones, ocasiones como esta. Gracias. El noble baja del carruaje, utilizando las escaleritas, y se aproxima a ti. Me alegra mucho... Me alegra mucho verte. Supongo que... Espero que no te haya asustado mucho con la piedra. Sí. Eso me ha acojonado, Viva. Pero bueno... Es que tenía prisa. Sí, en verdad, sí. 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 Pero ya está, ¿eh? Te ha llegado lo que yo le he dicho. Sí, sí. Y ves que se... se rasca la oreja. Ajá. Un poco alto. No hace falta que hables tan alto. Es que no sé si me escucha. Es una piedra. Te escucho perfectamente. Puedes hablar con voz normal. Vale, vale. Perdón. Para la próxima. Para la próxima. Así que no te preocupes. Eh... Pues nada. Adelante. Vale. Lo único. ¿Ves que hace el demán de cogerte la mano para ayudarte a subir al carruaje? Estoy en la mano. Le ayudo yo a él a subir. Ok. Carruaje. 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 Y... Nada. El carruaje sale hacia... Hacia la villa de... De... Habentree. Que era broma. Lo de ayudarte a subir. Y dos. ¿Tú estás de seguro? ¿Qué quieres que te vean por ahí? Conmigo colgada del brazo. Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué no? Vale. Vale. Otra pregunta. ¿Cómo de bien te cae esa gente? ¿Cómo de bien tengo que comportarme? Dímelo ahora. Para que yo sepa. No me gusta decirte cómo tienes que comportarte. A ver. No, no. Pero... ¿Cómo de bien te cae esta gente? Si te cae bien. ¿Me va a afectar bien? Igual deberías portarte bien. Simplemente por portarte bien. Leorin. A ver. Vale. Con portarme bien. Me refiero a... Bueno, vale. 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 Aburrido. Igual hay alguien que te cae Ramulín. Ah... 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 Son nobles. Con la mitad no me llevo... A la mitad no me desconozco y la otra mitad... Probablemente... Tengan una mala opinión de mí por culpa de mi padre. Pero es lo que toca. Sí. Pero aquí no hace falta... No hace falta apuñalar a nadie. No hace falta hacer una cicatriz a nadie. ¿Pero por qué me tomas? ¿Me has visto alguna vez apuñalar a alguien? No. 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 Que yo no me apuñalar a nadie. Pero... También las... Hay veces que las palabras son peor que apuñaladas. ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que lo único que tienes que hacer es pasártelo bien. Y el trabajo de los arpistas. Sí, el trabajo de los arpistas. Pero bueno, vais... Varios. Y estoy yo también. No sé. Bueno. Intenta pasártelo bien. Y luego me cuentas qué te pareció la experiencia. Vale. Vale, vale. Así sabes un poco cómo es mi mundo. Es aburrido. Pero es otro. Es... Otra cosa diferente. Yo ya he visto el tuyo. Vale. Creo. Claro. Al menos lo que me has dejado de ver. Hmm. Bueno. Un día si quieres... Vamos a la calle. Y dormimos en la calle a ver qué te parece si te parece vivir. Estoy duermeando. No pones esa cara. No pones esa cara. Pero ya no duermes en la calle. Oye. ¿Has dormido en la calle alguna vez? Uh. Muchos años. Ojo. Pues vaya. Ya lo siento, Leary. Que no. Pero si más. Dame el tumbas. Pero da igual. Que... Que sí que nos lo pasamos bien. No te rayes. Vale. Por otro lado, Jarca. Tú ya has llegado a la... A la villa. Y ves que es una villa... Muchísimo, muchísimo más grande que... Que la villa de... De Nerenber. Es... Es una villa que grita Lord y Lady. Y... Ves que... Paran carruajes al lado de los tuyos. Al lado del tuyo. Eh... Carruajes decorados con... Con pintura... Con pintura de oro. Eh... Carruajes en las que... La gente sale con... Vestida con trajes muy extravagantes. Eh... Con caras largas. Caras aristocráticas. Eh... En definitiva, gente rica. Pero no parecen... Aunque al principio tu... Tu carro llama un poco la atención. Al ser un... Uno de los transportes habituales entre... Eh... La gente común. Cuando bajas del carro... Y el cochero... Azuza los caballos para... Volver a alejarse en la ciudad. La gente deja de reparar en ti. Parece que te mezclas... Perfectamente... Con el resto de... De los invitados. Al final llevas cubierto el pelo. Sí, aunque se me ve un poquito. Pero no es... La llamarada encima de mi cabeza... Que es siempre... Se me nota... Pues eso... Algún mechón... Me sale... Por la nuca y tal... Pero... Como tengo el pelo corto... Casi no se me ve. Vale. Cornelia, Odriel y Tizu. Entiendo que llegáis... Los tres juntos. Vale. Pues lo mismo. Veis un montón de carruajes. Gente muy ricamente vestida. Pero... Vuestro carro no para... En la puerta principal. Sino que... Pasa de largo... La zona en la que veis... Ese cúmulo de personas... De personalidades. Y... Da la vuelta a la esquina... Para parar... Eh... Frente a una... Una entrada secundaria. Allí... Uno de los sirvientes... Eh... De... De Lady Remalia... Os invita a entrar... A... A la villa. Y... Lo primero que veis... En vuestro caso... Es... Eh... Mucha gente... Andar de un lado a otro... Llevando bandejas... Llevando... Eh... Platos... Bebidas... Vasos... Parecen estar nerviosos... Pero al mismo tiempo... Parecen estar acostumbrados... A este ritmo... De... Trabajo... Eh... Leorín... Tu coche para... Tu coche para... También en la entrada... Eh... Pensando ayudarte a bajar... Pero en el último momento... Retira la mano... Y... Se cruza... Cruza los brazos detrás de la espalda... Esperando que bajes tú sola... Porque... La de la mano... Que sí... Hombre... Que sí... Bueno... Es que algo confuso... Se sonríe... Y... Te coge la mano... Para ayudarte a bajar... Eh... La gente no te presta atención... Al menos al principio... Y... Ya me pierdo... Y eso te... Te resulta un poco extraño... Pero caes en la cuenta... De que... Las ropas que llevas... Pues... Son... Te hacen pasar... Desapercibida... El carro se va... ¿Eh? Bueno, a ver... Me he puesto una capita... Para taparlo... Yo entiendo que... Yo entiendo que lo llevas tapado... Sí... Sí... Es que si no... No puede ser... Claro... Yo entiendo que lo llevas tapado... Sí... Vale... Un momento que voy a cambiar la música... Igual en algún momento ya lo destapamos... Pero de momento... Que por cierto... Bueno... Luego os lo paso... ¿Escuchan esa música? Sí... Sí... De acuerdo... Vale... Quienes habéis entrado por la puerta principal... Veis... Un... Enorme... Recibidor... Que además está abierto... En las puertas del fondo... Por lo que se junta con un... También enorme... Salón... Es como un pasillo muy largo... Y a ambos lados... Eh... Hay varias mesas... Con diferentes tipos de cócteles... Diferentes tipos de... 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 De canapés... También veis... Eh... Que hay muchísimos... Eh... Sirvientes... Llevando cosas de un lado a otro... Esforzándose porque nadie esté sin... Sin comer y sin beber... Que nadie esté pasándoselo mal... Os ilumina... Un enorme candelabro... De... Cristalitos... Que proyecta... Eh... Luces de colores alrededor vuestro... Pero muy... No muy fuertes... Sino... Son muy sutiles... Son unas luces muy sutiles... Que dan... Un ambiente... Ligeramente celestial... Al... Al... Al salón... Al... Veis... La misma gente que habéis visto fuera... De hecho a veces os cuesta distinguir... Si habéis visto ya una persona o no... Porque al final... En estas cosas pasa lo que pasa... Y es que la gente se acaba pareciendo... Cuando... Todo el mundo comparte los mismos gustos por la vestimenta... Y en la misma... Los mismos peinados por las modas... Y ahí os encontráis... Perdidos en una inmensidad de riqueza... Y etiqueta... Que se os hace... Extraña... Ay mae... Vale... Cornelia, Odriel y Tizu... Vosotros entráis por la parte trasera del salón... Donde está el... Escenario... Y... Ya os han preparado... Unas... Un atril... Y unas sillas... Y unos refrigerios... Por si fuera necesario... Y os dejan allí... Y el sirviente que os ha acompañado... Se vuelve hacia dentro de la cocina... Para... Para... Yo... Bueno... Cornelia se ha traído una máscara... Me ha comprado una máscara así como de liebre... Y voy de gris... Y azul... Más... Con... Bastante... Sosegado... Para hacer Cornelia todo... Bastante... Chill... Pero muy de su estilo... Y me dirijo a... A Odriel y a Tizu y... Y digo... Para vosotros dos... Viéndoos ahora... Si me ocurre... Un taburete... Un vaso de agua... Un número de ventriloquo... Con Tizu... Pero Tizu no sabe hablar... No... Tizu sabe hablar... Sí... Pero... Pero... A ver... Sí, sí... Sabe hablar... Pero... Un poco... Común... Quiero decir... En que Kerku habla muy bien... Sincero... Si todo el mundo piensa que eres un muñeco... ¿Crees que se van a esperar... Que vayas por ahí echándole un ojo a los candelabros? Más humillar... No, por favor... Por favor... No sé... Cornelia... Yo pensaba que solamente iba a hacer de tu guardaespaldas... ¿No os parece que... Os daría una oportunidad de echar un ojo... A ver quién... Por el salón... Incluso de interactuar con alguien... Ver quién... Quiero decir... No os fíéis solo de mis ojos... Tú mandaste... Tú... ¿Quieres? Eres muchísimo más desconfiado que yo, Tifu... Necesitamos... Tus ojos... Para encontrar a los espías... Pero aquí trabajo... Buscar espías... No hacer muñeco... No... Efectivamente... Y desde... El escenario... Vas a poder... Tener un vistazo inicial... Todo el mundo en el salón... Yo ya... Dar todo igual... Si queréis muñeco... Yo muñeco... Ya... Vale... Muy bien... ¿Y cuál es vuestro número? Rápidamente... No tenemos mucho tiempo... No lo sé... Supongo que yo no abogo nada más que sujetarlo... Porque... No... Pero tenéis que tener un report... Un... Un... Algún tipo de química... ¿Cuál es vuestra relación? Me ha robado unos cartoncillos... Me ha robado unos cartoncillos... Esta es toda nuestra química... Quiere decir... Tissu... ¿Cuál es vuestro nombre artístico? Como dúo... No te oigo... No... No sé... No... Yo no bien con esto... Con... Con... Cuál es vuestro nombre artístico que es... Yo... No... Tengo nombre artístico... Vosotras sois las que siempre tenéis otro nombre... Cornelia Gapimú... Nireol... E... E... Estefani... ¿Por qué no... Tu música... Nosotros... Bailar un poco... Así... Y ya está... Vale... Vais a ser... Vais a ser... Vais a ser... Rivelo... Y Zoti... ¿Ri qué? No... Rivelo... Y Zoti... Vale... ¿Quién es Rivelo y quién es Zoti? Yo Rivelo... No... Tú eres Rivelo... No... Tú eres... Yo Rivelo... Tú Zoti... Vale... Vale... Muy bien... Me parece perfecto... Y supongo que... Y supongo que... Zoti... Tú puedes... Ehm... Ehm... Ser... Como... El responsable que... No te lo voy a poner difícil... Intenta... Yo responsable... Yo... No... Estoy hablando de Zoti ahora... Ah... Vale... Sí... Ehm... Intenta... Intenta... Contener... La mala leche... De Rivelo... Pero... Pero Rivelo... Tú sencillamente... Quieres burlarte... De todo el mundo... Y te parece mal... Todo lo que hace Zoti... ¿Qué es esto de que... Vaya por ahí... Cantando las virtudes de Shune... ¿Por qué lleva flores en el pelo? Estos tiempos no pasaba... Porque claramente... Ya nadie se viste así... Rivelo... ¿Cómo... ¿Cómo ser backstory de mi personaje? Pues... Pues... Eres... Eres un... Un hombre humano... De 95 años... Que tuvo un terrible accidente... En un bolino... Y la única forma de reconstruir la cara... Fue... Implantarle... El pico de una ave gigante... En la cara... ¿De acuerdo? De acuerdo... Estás... Bastante senis... Vale... Eres su abuelo... Eres mi abuelo... ¿Quién es mi mamá? Tú... Ya no te acuerdas... Pero... Tu madre... Yo quiero mamá... Tu madre... Era... Una mujer... Que le prendía fuego a todo... Tú la recuerdas con mucho cariño... ¿Vale? Tú la recuerdas con gran cariño... Es... Mi... Mi madre... Madre... Madre que... Madre que le prendía... Que le prendía fuego a las sábanas... Cuando no hacía la cama... Madre que le prendía fuego a la comida... Cuando no me quería comer las verduras... Mamá no fuego... Vale... ¿Vale? Y te parece que la juventud viene muy blanda... Vale... Juventud blanda... Eso es... Blandita... Eso es... Como... Como espagueti... Juventud espagueti... Eso es... ¿De acuerdo? Mamá... Mamá no fuego... Vale... Así... Muy bien... ¿Estáis preparados? No... No lo sé... Porque vais a ser... Vais a ser mis... Vais a ser mis teloneros... Te tengo que coger en brazos... Tizu... Sí, sí... No... No Tizu... Yo... Rivoletti... Rivelo... Rivelo... Vale... Rivelo... Oh dios... Mamá no fuego... Vale... Vale... Eh... Vale... Podemos... Recuerda... Le sientas en el regazo... Le metes la mano así... Por detrás de la... No... No... Manos... De la camisa... Por favor... No... Espectáculo no gusta esto... Por favor... De la camisa... Solo para... De la camisa... Vale... Vale... La mano en la espalda... Por favor... No sé qué te estás pensando... Vale... 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 Listo... Rivelo... No... Yo Rivelo... Tu Tizu... Soti... Soti... Mamá no fuego... Vale... Vamos... Con Juanito... Con Juanito... Con Juanito... Con Juanito... Eso... Y recuerda... Recuerda... Eh... Rivelo... Que tus brazos... Salvo que... Salvo que... Odriel lo levante... Tus brazos... Y tus piernas también... No... Yo suelo cara mal... Brazo bien... Yo... Hombre... Vives... Vives... En un estado liminal... Entre el hombre y el muñeco... Jerón... Ja... Jajaja... Jajaja... Pero... Jajaja... De acuerdo... ¡Jajaja! De acuerdo... Jajaja... Jajaja... Una de las dos. Tengo sospechas sobre el resultado. Esto es. Una genialidad o la peor idea de mi vida. De cualquiera de las maneras, yo no me arrepiento de nada. Cojo una pluma que me he encontrado antes de irse en el suelo, de cuando le han bañado, y la soplo, y le lanzo... Le voy a lanzar... ¿Cuál de los dos lo necesita más? No lo tengo claro. ¿Cuál de los dos lo necesita más? ¿Necesitar qué? Sí, Tizu, yo creo que Tizu, ¿eh? Tizu, sí. Le voy a lanzar... Mejora característica, carisma a Tizu para darle ventaja en las pruebas de... en todas las tiradas de carisma. Durante una hora. Voy a echar a los gatos que se están intentando comer los cambios. Y acuerdaos de presentarme al final, cuando os despidáis. No estéis mucho. Diez minutillos máximo, entre cinco y diez. Vale. Sí, podemos... Cinco o diez minutos, presentar. Cinco o diez minutos, hacéis vuestro número... Como salga. Vale. Y luego presentamos a... Cornelia. Cornelia. No Cornelia Gapimu. Solo Cornelia. No, porque no estamos en el es noble, hoy. Eso es. Vale. Creo que lo estoy entendiendo. Yo no. Tú tranquilo, eres un muñeco. No, yo... Hombre. Muñeco. Las dos. Sí. Vale. Y tú eres su nieto. Yo soy su nieto. Vale. Pues, ¿vamos al escenario? Sí. Sí. Recuerda, de vez en cuando, mientras Pizu esté hablando, tú bebes un vaso de agua. ¿Tengo un vaso de agua? Sí. Vale. Vale, pues, ha de impuesto al escenario. Yo cojo a ti tu plan. Espera, espera. Le voy a dar una inspiración de bardo a cada uno. Les voy a dar un beso en la cabeza a cada uno. Retiro un poco la peluca. Y la vuelvo a poner bien. Andando. Me siento... Me pongo... Es que... Yo, mira, yo estoy por ahí, en plan, hablando con la gente y haciendo tal, comiendo canapés y de la que veo que entran así. Leorin, tú ves que Renard te mira y dice, oye, ¿qué están haciendo? Yo llevo el último rato como muy agarrada muy fuerte a su brazo, en plan, no entiendo qué está pasando a mi alrededor. Es todo como muy emocionador. Y miro, o sea, me quedo mirando al escenario y les digo, igual si les ignoramos. Creo que es buena idea. Sí, vamos a... Tifu saluda. Le doy corriendo, corriendo con el brazo. Sí, vamos a coger algo de beber. Sí, 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 vamos, vamos, vamos. Genial. Hay mucha gente. Hay bastante gente, sí. ¿Cien personas? ¿Cuántas es muchas? Pues... Entre cien y doscientos. Tifu se pone muy nervioso. Venga, Ridel, aunque lo vamos a hacer bien. Vamos, vamos. Sí. Ves que la gente empezó a hacer una vuelta para mirarte. Y voy a decir un menor para crear un poco ilusorio sobre ellos. Tío Serenaer, no mires. Bueno, no sé, estamos aquí para amenizarles la velada. Yo y, bueno, la verdad es que iba a venir yo solo a cantar, pero me han dejado a mi abuelo. Tengo que encargarme de mi abuelo. Ridel, se llama Ridel. Abuelo, por favor, saluda. Sí, soy abuelo, sí. Tengo noventa y cico años. El pobre está un poco mal. A ver. Tengo que mirar, tengo que mirar. Soy abuelo, soy abuelo y soy hombre y muñeco. No digas que eres un muñeco, no digas que eres un muñeco que nos jodes el número, por favor. No soy un muñeco. Ay, ay, perdón, perdón. Me presento. Yo soy Toti, soy el único de la familia que se ha dedicado a algo en la vida. Por eso he ido a un templo de Sune. Y intento aprender a cantar y a recitar poesía para situaciones como esta. Pero resulta que, bueno, la única persona viva que me queda en la familia es mi abuelo. Y hasta el pobre un poco... Tiene la cabeza un poco llena. Piensa que es un muñeco. Todo mal. Todo mal. ¿Eh? Sí. Insulta a mí. Yo soy abuelo. Sí. Dice, a ver. Abuelo. Mamá, no fuego, mamá. Tiene un problema con el fuego, mi abuelo. No sé si queréis algo de fuego en la sala, ¿no? Porque le da miedo. Sí, mamá quema cosas. Mamá no fuego. Si le queréis hacer una pregunta, él la responde. Pregunta, sí. Se me cayó un bolivio en la cara. Hay alguien que levantó la mano. ¿Pero eres un muñeco o eres una persona? Soy abuelo. Es de abuelo. Sí, abuelo. Estoy levantando la mano. No soy un muñeco. No soy un muñeco, ¿no? No. No, no soy un muñeco. La verdad es que es muy bonita. ¿Qué has dicho? Se te ha cortado. ¿Dónde has comprado esa ropa? La verdad es que es preciosa. Se llena la plaza de agua. Un molino se cayó en mí y entonces ropa. Grande desgracia. Grande, grande. Le he toqueo la cara con lo guapo que era mi agua. Es mi backstory. Sí. Mira, por lo menos es un saludo para que León se relaje. Porque está descojonándose. Dios, lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias. Ya no estoy nerviosa por estar aquí. Eh, por favor. No sé qué cara está poniendo, pero... Tira de interpretación, por favor. Shizu tiene ventaja. ¿Tenéis ventaja y tenéis inspiración? No, Shizu tiene ventaja. Ah, Shizu tiene ventaja. Y... Performance. ¡Fatal! Tienes ventaja. ¡A 8 y 8! Tienes inspiración de bardo, ¿eh? Puedes tener un D6 más. ¿A un D6? Vale, pues un D6. Vamos al D6. ¿Cómo se tira un D6? ¡Onte! Uno. He de decir que es acorde con la interpretación. A veces mi abuelo predice el futuro, también. Ah, sí. No, no existe el futuro. Yo ahora predigo el futuro. Yo solo soy muñeco. Que dice Rinello que no te... Eso, eso. Pero, pero... No lo veo en la verdad. Yo te hizo ahora. Así que, si queréis... No. No. Ah, vale. ¿Veis que empiezan a cuchichear en el público? Puedo acercarme y sin que nadie se dé mucha cuenta. Tirar una llamarada... Bueno, no. Una llamita por encima de Tizu, pero... Que no le dé, ¿vale? Que no sea peligroso, pero simplemente que pase muy cerca de él. Porque ha dicho que no le gusta el juego. Claro que sí, tira destreza. Ah, vale. Doce. Vamos a morir. ¿Cómo haces exactamente? Pues, mientras la gente está cuchicheando y tal, voy a hacer así, como por debajo de la cintura. Hago así con el dedo y de mi dedo soy una bruta de llamas pequeña, porque no estoy tratando matar a nadie ni estoy tratando de hacer daño. Simplemente quiero trigerear ese miedo al fuego que parece ser que tiene. Vale, Tizu, ves que te pasa una pequeña llama al lado de la cabeza y, de hecho, en una de las plumas que tienes aquí la prende fuego y tienes una única... ¡La peluca no! Ah, que tienes la peluca, es verdad. Vale, pues tienes un mechón de la peluca prendido a fuego con una pequeña llamita. Tizu tira la peluca al suelo y la pisa con fuerza. Y dices, ¡Mama, no fuego! ¡Mama! Me volvéis a tirar. La gente yo creo que no se está ahí riendo. Que es tan patético que están simplemente así. Sí, están así, sí. Es como en The Producers, la gente que está viéndolo y está como... Están así, están así. ¡Ese apago la luz! ¡Ese apago la luz! Ves que se oye un... Se oye un breve aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Y ahora empezamos con la maravillosa Cornelia. Te he encallado. Te he encallado. Vale. Yo de mientras estaba... Sí. ¿Puedes tirar a engañar? ¿Engañar? Sí. Porque les he dicho que ha estado bien. Ah, ok. Ah, tira. Diez. Tirad perspicacia vosotros. ¿Quién es? Contacto con el escenario. Volví a litizo. ¿Es perception o hay que se tira? Perspicacia es sabiduría. Ah, ahí sí. Ahí no tengo ventaja. No tengo ventaja. Da igual, es la de la izquierda. Tienes 14. No, bueno, pues 14. Se han dado cuenta. Se han dado cuenta de que... ¿Os habéis dado cuenta de que Cornelia no cree que la habéis hecho bien? O diréis que se ha dado cuenta, pero no le va a decir nada, porque es así. Es como, vale, lo he hecho mal. Entonces, se queda un poquillo para abajo en plan, bueno. Bueno, gente rica. La primera actuación nunca es fácil. Y menos en un evento como este. Gente rica. Es bailar, pero no sé hacer esto. He de decir que es culpa todo de Cornelia, pero bueno. Para bailar. Para bailar. ¿Habéis logrado ver algo interesante mientras estabais fuera? Sí. Bueno, yo he visto mi vergüenza. Gente rica ríe de mí siempre. Y tú, entre tú y yo, no he oído muchas ristras. Bueno, vale. No pasa nada. Ahora robo y me siento bien. Te lo has ganado. Ve, que te lo has ganado. Yo, yo no sé. Creo que me quedaré aquí, por si acaso. Hace falta que te eche una mano con algo. Y si no, pues me muevo luego por ahí. De acuerdo. Vale. Podría haber ido mejor, pero podría haber ido peor. Podría. No pasa nada. En el templo tampoco se me daban muy bien las actuaciones. Me pongo nervioso. He intentado, pero no. A veces el arte va de pasarlo bien, ¿no? Es que no me pongo nervioso. Pues igual lo tuyo no es actuar frente a un público. Lo mío sí, y tengo que salir ahora. Así que me pongo la máscara de libere que me he comprado. Por si alguien conoce a Cornelia Gapiu. Vuelvo en un ratito. Claro. Y voy a salir a actuar. Vale. La gente vuelve a estar a lo suyo. Cuando sales a actuar, no se dan cuenta de tu presidencia. Que no lo voy a hacer. Probablemente estén hablando de lo que acaba de pasar. Yo voy a dirigirme a ellos. Voy a dirigirme a la fiesta. Ha actuado para vosotros un dúo de estudiantes de la Academia de SUNE. Presentando su tesis, arte o no. Y ves que en el público se giran y hay gente que dice... ¡Ah! Tiene sentido. Hay gente que empieza a hacer así. Era una performance. Era una performance, sí. Están a topo con la performance. Y gracias a nuestra anfitriona, Lady Remelia, por permitirme actuar ante ustedes. Es un auténtico honor. Espero que disfruten de mi música. Entre el público, veis que cuando mencionas a la anfitriona, veis que todo el mundo se gira hacia una mujer... Bueno, una mujer. Una... Una elfa solar muy alta que viste completamente de blanco y tiene el pelo exquisitamente recogido en una trenza llena de pequeñas mariposas blancas. Remelia te hace una pequeña reverencia. Bueno, te la hace a ti, pero se la está haciendo al público, se la está haciendo a la gente. Sí. Y yo me pongo a tocar tranquilamente cosas bailables. Macarena. No, pero en plan de... En plan de... Quinto en la diversión medieval. Vale, tira interpretación. Ahora viene cuando la pifio, verás. No pifies. No pifies. No pifies. Veinte. Buah, ¿veinte natural? No, no, no. Ah. Catorce más seis. Ah, vale, vale, vale. Veinte. La gente está encantada con lo que estás tocando y ves que empiezan a divertirse, a bailar... Y Remelia parece bastante satisfecha con tu actuación. Bueno. Yo de mientras apruebo... He hecho un ojo. Primero intentando localizar a Leorin y a Jarca. Vale, tira percepción, por favor. Ocho. Magnífico. No ves mucha cosa. Estás demasiado concentrada en lo que estás tocando en este momento. Pues de momento depende del resto. Sí. ¿Qué plan tienes, Jarca? Pues yo quiero... A ver, yo he estado todo este rato rondando entre la gente, hablando con ellos y tal. Y digamos que he estado haciendo investigación en general, de ver quién es quién. Y el vibe que me dan en general. O sea, he estado socializando la última hora o algo así. Menos en la actuación de Tizu y de Odriel, que he estado pendiente de la actuación descojonada. Vale. Tira... Tira investigación, por favor. Once. Todavía no he tirado por encima del diez. No sé cómo te sientes. No descubres gran cosa mientras paseas entre la gente. Pero sí que te llega a tus oídos que al parecer hay una escritora muy famosa en la fiesta. ¿Qué, escritora? Hombre. Era... Perdona, un segundo. Emily Thunder. Emily Thunder. Emily Thunder. Yo es que no he leído nada suyo. Solo he leído porno. Bueno, pero te sonará de que lo han estado comentando Cornelia y Adriel. Ah, sí, sí. Pues me voy a acercar a hablar con ella. ¿Quieres buscarla en la fiesta? Vale. Sí. Vale, pues no tardas mucho en encontrarla porque está rodeada de un grupo bastante grande de admiradores. Parece que es la guinda de la noche. Gracias. Cuando te acercas ves que se trata de... Sé que durante la partida he mezclado Noma y Mediana, pero es una mediana, ¿vale? Creo que había quedado al final que era una mediana. ¿Ves que se trata de una mediana de piel clara y el pelo oscuro? Que viste con un vestido formal, no particularmente elegante, sino formal. Y es bastante... Parece una persona bastante sencilla. Vale, pues yo la saludo. Señorita Thunder. Sí. Me llamo Stephanie. Soy una ferviente admiradora de su obra. ¿Ah, sí? Dice con fingida sorpresa. Me imagino que todos en esta fiesta vienen a decir lo mismo, pero Humbres Buscusas es fácilmente la mejor novela que he leído nunca. Pues me alegro de que haya tenido ese impacto en usted. ¿Ves que parece bastante incómoda en general? ¿Pero un poco de algo, señorita Thunder? A mí no, no. ¿Qué va? Estoy estupendamente. ¿Por qué? No quiero importonarla. Pero... La verdad es que... Hay algo extraño en esta fiesta, ¿no cree? Aparte de ese grupo cómico... Ha sido francamente lamentable, pero... ¿Qué se puede esperar de un grupo de novatos? Yo debería ser un poco más indulgente con ellos. No, lo que quiero decir es... ¿No me parece que hay personas que no deberían estar aquí? Ah... Sí, sí me parece que hay personas que no deberían estar aquí. La verdad. Estoy un poco preocupada por... Un posible... Movimiento... Político. Eso no me suena tanto. Ha llegado a mis oídos que... Hay cierto resquemor hacia los elfos. Quizá un movimiento popular... Que se esté gestando en lo profundo de aguas profundas. Para quizá atacar a... Bueno... Gente con dinero y con herencia élfica. Si es así, no tengo ningún tipo de información. Yo... Como ves... No soy... Una elfa. No, lo sé. Yo tampoco. Pero... Tengo negocios... Con elfos y semi-elfos. Y no me gustaría que... Este problema... Llegase a más. Y... Provocara... Perturbaciones en mis finanzas. Como puede entender. Creo que tienes... Creo que se... Se te ha prendido fuego algo. Veo como... No, no. Es natural. ¿Cómo que natural? Tengo el pelo encendido. ¿A poco tengo los ojos naranjas? Por... Nada. Nací así. ¿Qué eres? Si me disculpo, señorita Zander... Eso es bastante... Rudo. O sea... Vale educado, quiero decir. Oh... Perdón. Verás, soy escritora... Y... Me encanta saber cosas... Para incluirlas en mis novelas. Sí, es como en... Cumples vos cosas, ¿no? El romance... Entre... El Tiflin y... Sí, estuve investigando para... Para... Estuve investigando sobre los Tiflin. Pues... Sí quisiera saber algo más sobre la gente como yo, los genasíes. Estaría encantada de inspirar una nueva heroína que protagonizase una novela suya. Tengo más de un amigo que se sentiría francamente celoso, si fuera así. Ah, todos tenemos amigos de esos. Pero sí que me gustaría mucho saber más de tu historia. Bien, pues... ¿Qué puedo decir? Nací en Luskan. Como muchos de mi tierra, tengo una historia familiar un poco turbulenta y... En algún momento, entre mis antepasados, se coló una gota... Algún elemental de fuego o... Y Fritz. Algún nativo del plano de fuego, probablemente. Y bueno, de algún modo ese romance floreció. Que espero que fuese bastante feliz. Y... Alguien heredó esa gota y... Así hasta que nací yo. Qué interesante. Qué interesante. ¿No le importará que... Incluya algo similar en alguna de mis novelas? No. No. Por supuesto. De hecho, será un placer leerlo y... Poder verme reflejar en ella. ¿Cuál es la parte que más le gustó de mi libro? Tengo curiosidad. La escena del bosque. ¿Cuál de todas? Hay varias. La que... La última. Me pareció muy emocionante. Sí, esa... Suele causar mucha impresión. ¿Qué conclusión sacaste? Que... Queramos o no, somos... Esclavos de nuestras pasiones. Tira, por favor... Engaño. Engaño. Engaño, sí. Sí, competente. Jeje. 22. Vale. Todo el bullsiteo que te estás haciendo con Emily Thunder... Entra. ¿Leorin? Sí. ¿No? Renard... Renard te está mirando muy intensamente mientras se sonríe. ¿Qué pasa? A mí nada. ¿Te estás viendo de mí? ¿Has hecho algo raro? ¿Por qué asumes siempre lo peor, Leorin? ¿Y lo peor no? Joder, ¿te estás oyendo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no le hiciste? No, porque me parece... No sé, me parece curioso verte aquí vestida así. Comiendo canapés... ...bebiendo licores... Mientras... No sé. Es curioso. No te sienta mal. ¿El qué? ¿Comer? A mí me gusta comer. No, el ambiente. Bueno, eso es mucho decir. Y porque no se nos ha acercado nadie a hablar. Pero vaya. Espera, igual se nos ha acercado alguien a hablar, que me lo he inventado, ¿sabes? No, por el momento no se nos ha acercado nadie a hablar. Aunque tira percepción. Ya, Leorin nos está... Ya, yo te... Probablemente además yo estoy como mirando, en plan. A ver si... Además... Ocho. Vale, miras a tu alrededor, pero no ves gran cosa. La verdad es que me esperaba que... No sé. Que te costase un poco más. A ver. Solo estoy existiendo. Quiero decir... No, eso no tiene mucho mérito. Estoy aquí agarrada a tu brazo. En plan... No ves que me pierda. Estoy bebiendo esos acerolos. Estoy comiendo. Sin atragantarme. Lo cual está bien. Es que no estoy haciendo nada más. No creo que se me pueda dar una palmadita en la espalda por existir. ¿Por qué no les dejamos esta misión a tus amigos y vamos un rato a los jardines? Vale. Vale, se te lleva... Se te lleva afuera. Odriel y Tizu, ¿qué hacéis? ¿Tú ibas a robar o te he entendido mal? Sí, iba a robar. Hay candelabros. Hay candelabros. Hay todo lo que quieras. Y son de oro. Los cubiertos son más fáciles. Por supuesto. Sí. Pero están los rasco con la uñita. O sea, ¿están cubiertos en pan de oro o son de oro macizo? ¿Hay algún candelabro jugoso? Son de oro macizo. Uh, para adentro. Todos los cubiertos. Tira... Tira sigilo. Estil. 24. Tira percepción, Odriel. No me entero. Vale. Un 7. Sí, me entero. Vale. Te guardas el candelabro y parece que nadie se da cuenta de lo que lo estás haciendo. ¿No? Está... Eh... Pesa bastante. Pesa mucho. Entuyes que es de oro macizo. Lo meto dentro del sombrerito de tiroles. No sé si... ¿Cómo es el sombrero? Bueno, ahora el sombrerito... El sombrero de tiroles tiene una forma... Está bastante de forma. Además, son... Excelente. Pero adentro del peto tiene su morcillo interior, ¿eh? Cordelia ha pensado en todo. Ah, pues va al peto. Vale, mejor. Gracias. Y... Luego le voy a decir a Odriel... Bueno, trabajo, ¿no? Hay gente espía y cosas. Y tendríamos que intentar agreguarlo. ¿Deberíamos seguir haciendo el papel de... ¿Puede ser tizu? No quiero ser Rigoberto. Quiero ser tizu. Ya, yo también preferiría a hacer Odriel. Aunque lo mismo sí que deberíamos utilizar nombres falsos, por si acaso. Podemos no decir nombre y ya está. Ey, esto también es una buena opción. Sí. Vale, y pues... No sé, tú eres el que suele... No te ofendas, pero tú eres el que se ha juntado con un gente con... Peores... Intenciones. Sí. ¿Cómo... ¿Cómo se averigua quién es un espía? Porque claro, no puedes ir y preguntar si eres espía de alguien. Ah, podemos preguntar. Igual responde. ¿Suele funcionar? Con el de Orym puede que sí, pero con otra gente no. ¿Qué peligro tiene? ¿Y si... Estarán escondidos? El espía no estará escondido, ¿no? Ah, eso puede ser. Vale, entonces tenemos que buscar a gente que esté como escondida. Ah, claro. Vale, pues... Abre… Jardines, no venís a molestar. ¿Qué gente escondida? De barrones nos quedan, ¿no? Dejadnos. Detrás de las cocinas, dentro de las macetas... ¿Estáis haciendo eso? Sí, sí, sí. ¿O dirías tú también? Yo voy a intentar mirar por los pasillos que están fuera del salón, gente que haya como moviéndose fuera del salón, cosas así. A ver si hay alguien que esté como viendo movimientos extraños. A mí me diría así, ¿no? En plan... Claro. Vale, primero tirad sigilo, por favor. Eh... Cicilo. A ver, Cicilo. Tampoco. Hizo lo que es que deja de decir. Hizo es una sombra, tío. Y aún así, Adrián bastante decente para lo que es él. 14. Para pasar de que estáis haciendo cosas raras, la gente que os ve lo está achacando a... Aquí es parte de la actuación. Que todavía estáis en carácter. Vamos a ver. Oye, no. Aquí es un ingeniero. Aquí es un ingeniero. Aquí es un ingeniero. Aquí es un ingeniero. Aquí es que se acabó 25. Sí. Y no parece que llaméis excesivamente la atención. Tirad percepción. Todavía he encontrado a alguien detrás de una cortina. Espérate. 19. El 18. El 18. Vale. No encontráis a nadie detrás de las cortinas. Para sorpresa de nadie. No, pero yo he visto de buscarle los pasillos de fuera del salón. Detrás de las cortinas te estás mirando, tío. Pero veis varios personajes que os llaman bastante la atención. Veis a un hombre de piel oscura que parece hablar con bastante gente. Veis a un... ¿Y el piel oscura en plan draw o...? No, es un hombre negro. Es un ser humano, ¿no? Sí, es un humano. Ah, bueno. Vale. Veis también a un humano pálido. Que tiene un corte de pelo muy... Ah, por cierto. El otro hombre lleva una perilla muy afilada y unas minúsculas gafas. Y va muy bien vestido. Luego veis a otro hombre de piel clara. Que lleva un corte de pelo muy a ras. De pelo, además, gris. Y... Parece estar bastante apartado del resto. Mirando de un lado a otro. Y luego, por supuesto, la siguiente persona que os llama la atención es la propia Remalia. Tanto Remalia como... Ah, y veis que podéis ver a Harca hablando con una mediana. Que me parece que también está rodeada de gente que... Como que están esperando su turno. Remalia os llama la atención porque no deja de ser la anfitriona. Y está siempre rodeada de mucha gente y siendo una mariposa social. El hombre de la perilla y las gafas os llama la atención porque también parece estar acaparando atención de la gente. Haciendo comentarios sobre sus ropas. Moviéndose de aquí para allá. Y luego, lo que os he comentado, el humano de piel pálida os llama la atención porque está apartado y mirando de un lado a otro. Ese señaló al pálido, que está aparte. Sí, ¿verdad? Yo también le he visto algo raro. Ese. Sí, ese. ¿Y qué hacemos? ¿Nos acercamos a hablar con él? Sí. Eh... Pero así a... A... Del tirón. Tú habla con él. Yo miro su bolsillo. Buena idea. Pero no para robarle. No. Vale. ¿Encuentras algo en los bolsillos que parezca que es un espía? Pues... Una chapa. Una chapa. Un carnet. Un carnet de espías. Recibo de nada fuera de espías. Pues me acerco al hombre. Al pálido, ¿no? Al pálido, ¿no? Sí, al pálido. Vale. De pelo reír al rato. Cuando te acercas, te mira. Y se tensa y vuelve a mirar hacia otro sitio, mientras se frota las manos nerviosamente, pensando que vas a pasar de largo. Y te vuelve a mirar. Y cuando ve que caminas directamente hacia él, tiene cara de... No, no estás viniendo donde mí, ¿no? Mira detrás suyo a ver si hay alguien. Te vuelve a mirar. Buenas noches. ¿Le importa si le hago compañía? No, no. Puedes estar aquí. Si quieres. Es que... No sé. Cuando hay mucha gente me agobio y prefiero apartarme un poco. Ah, entonces igual que yo. Sí, esa era la sensación que me había dado. Y he dicho, podemos quizá, pues, separarnos juntos. Sí, podemos ser raros juntos. Bueno, yo no lo había dicho así, pero... Bueno, yo formaba parte del espectáculo, creo. No lo tengo muy claro. Ah, sí, te he visto. Ha sido... Ha sido... Ha sido... Ha sido curioso. Sí, bueno. No es... No es... No es... No es... No es... No es experto en este tipo de cosas, pero bueno. ¿Cómo va? Ah, y usted es un invitado, supongo. No exactamente. Soy... Vengo de acompañante. Por cierto, no es... Es un... A pesar de que tiene el pelo... El pelo plateado, no es muy mayor. Tendrá vuestra edad, más o menos. Ay, que es un primo mío, que este es celestia como yo. ¿Eso es un Asamir o...? Sí, Asamir. ¿A Asimar? Sí, probablemente tenga... Tenga... Ascendencia Asimar. ¿Y acompañante de... ¿A quién viene acompañando? Bueno, acompañante en términos de compañía real o viene acompañando como persona a la que han pagado para que acompañe y luego acompañe más fuerte en otros sitios. Con acompañar más... Con acompañar más... Persona a la que pagan para que luego acompañe más fuerte... Es un eufemismo que nunca había escuchado, pero no. Vengo acompañando a mi hermana. Quería venir, pero... ¿Te has pillado Zaren o esto es la mentalidad? Sí, se ha quedado pillo. Sí, se ha quedado pillo. Repite, Zaren. Repite la hermana. ¿No me has escuchado nada? Vale. No. Acompañante que luego acompaña más fuerte es un eufemismo que no había escuchado antes, pero no. No soy un acompañante de ese tipo. Vengo acompañando a mi hermana. Pero... Ah. Sí, es muy joven y quería venir y no podía venir sola. Pero... Te recomiendo que no te acerques a la gente. Y les preguntes si son... Ya sabes. Está un poco feo. Ya, lo siento. No debería haber hecho esta pregunta realmente. Por eso no me gusta la gente. Me pongo en mi tucho. A veces no sé hablar. Bueno, entonces tenemos dos cosas en común. Ya. Bueno. Me llamo Driel, por cierto. Ah, un placer. Yo me llamo... Te estoy en la mano. Yo me llamo Tessin. Te da la mano. ¿Te te da la mano o me la deja ir? Te da la mano. Ves que la mano que te da es fría y sudorosa. No, la mía simplemente es mano normal y con el tema. Y... Pues un placer. ¿Y tienes hermana? Supongo que ambos sois nobles como el que no los han invitado a los dos. Ah, sí. Lo que pasa es que... Digamos que... Yo se vengo porque viene mi hermana. Yo soy noble, pero... Prefiero la vida en la... Prefiero la vida de acólito. Ah, ¿de algún templo? Estaba pensando en... En empezar en alguno, pero... Todavía no lo tengo claro. Estoy... Estoy... ¿Sí? No, no, te termines, te termines. Estoy barajando a diferentes deidades, pero... Es una decisión complicada y es una decisión importante. Así que... Quiero estar seguro antes de empezar... De unirme a algún templo. Entiendo que... ¿Cómo vas, tío, Adrián? Voy con la armadura. Llevo una flor aquí. Vale. Bueno, evidentemente tengo la flor roja en el desto. Y llevo la capa roja, elegante, etcétera, que en ese momento me compré. Asumo que... Tú eres un paladín de Sune. Igual puedes convencer. Sí, tía. Bueno, no sé yo si... Esto se elige por convenciendo a alguien, pero... ¿Tienes alguna divinidad? ¿Algún templo al que es el Asís? La verdad es que... Me llama mucho la atención la paz. Esto va a sonar raro. Sé que va a sonar raro, pero me gusta mucho la paz que desprenden los templos de Kelenburg. Era el de los muertos. Lo sé, lo sé. Porque hemos ido. Sí. La verdad es que... Está en calma en el templo de Kelenburg. No se lo voy a negar. Mucho más en calma que aquí, sí. Bueno, desde luego se está mucho más en silencio. Pero no sé, no es mi favorito. Me parece que trato en temas que no me son agradables a veces. En Sune, sin embargo, es todo tan... Colorido, tan hermoso, tan lleno de vida. Es como casi lo contrario. Ya... La verdad es que es bonito, pero... No tengo muy claro qué pinto yo en Sune. En un templo de Sune. Oye, ser clérigo de Kelenburg también es algo necesario en este mundo. Podrías intentar ir y preguntar la experiencia allí. Incluso quizás te puedan recibir como aprendiz y más adelante. ¿Acólito? ¿Cómo fue contigo? ¿Cómo sentiste la llamada? Ya, la llamada. Mi caso es un poco especial porque mis padres eran nobles y básicamente lo único que querían era que percibiese una buena formación en artes. Así que me internaron en un templo de Sune desde los cinco años. Y luego cuando mis padres murieron no tenían nada fuera. Así que me quedé allí. Es una historia triste, pero... Supongo que es un final feliz. Estoy muy contento. Como... Como acólito de Sune. En principio iba a ser clérigo, ¿sabes? Pero al final me vi embuido en armadura. ¿Sabes? Igual no me arrepiento del todo de haber venido a esta fiesta. Yo me alegro de haberte ayudado de alguna manera. ¿Sabes si hay alguien... No sé, como... No sé, me da la sensación de que hay como... Algo que se cuchichea por debajo en la gente. Como... Malestar. Quizá... ¿Sabes? ¿Te suena algo? Ya, ya, estoy a escuchar. Se cuchichea de... No he escuchado alguna cosa. Sé que... Se dice que alguien se ha colado en la fiesta. Pero quién no se coló en la fiesta. Y también he escuchado alguna historia de... De Lady Irremalia. Pero creo que son las historias que ya sabe todo el mundo. Sobre el asesinato de su marido. Y demás. La verdad es que es una mujer que me da bastante... Me da bastante pena por su historia. ¿Eh? ¿Qué se piensa? ¿Qué se piensa? ¿Qué se piensa? No... ¿No sabéis nada? Es que en realidad yo no soy de aquí. Yo soy de... ¿Qué me ha ido el nombre? Esto es Waterdeep. Yo soy de... De Irwinters. Ah, bueno. Entonces... Pues... El marido de Lady Irremalia fue asesinado hace ya un tiempo. Y desde entonces... La gente sospecha que todo lo que hace Irremalia tiene alguna intención. Como... Como de venganza. ¿De venganza? ¿Pero se sabe quién fue el asesino? Se dice que fue un culto. Creo que algo así como el culto del dragón. No sé mucho. No sé quiénes son, la verdad. Bueno... Bueno... Tienes a ver... Lo mismo... ¿Hay algo en esta fiesta que tenga que ver también con la venganza por respecto? Aunque parece que Remalia está disfrutando realmente de la fiesta. Se me hace raro que me preguntes por eso. ¿Por qué? Porque pensaba que eras un actor. Aparte de... Un actor de Sune. Sí, sí, sí. Pero... Que te pregunte por... ¿Por qué? ¿Por la muerte del marido? No, por si he escuchado algo en la fiesta. Ah! Pues... Porque desde el escenario se escucha y... Te das cuenta de que... Hay gente que está como... Claramente... Cuchicheando. Desde arriba se ven mucho más las cosas de lo que parecen. Aunque los focos puedan deslumbrar. Pero... Cuando vosotros nos estéis mirando a nosotros... Nosotros os estamos mirando a vosotros. ¿Esto tiene sentido? Supongo que sí. No me voy a subir nunca al escenario. Así que no lo voy a comprobar. Me fío de tu palabra. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, supongo. Dime. No me siento muy seguro saliendo de aquí. Si ves a mi hermana... Se parece a mí. Es... Como yo... Solo que con el pelo largo. Y plateado. Si ves a mi hermana... Vigila que no está haciendo nada... Raro. O que... Este bien. ¿Cómo es mi hermana? ¿Mi hermana? ¿Sí? Tirila. 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 Con R. Ah, vale. Perfecto. Pues si la veo... Estaré pendiente. Por si acaso. Para que no se me hagan ningún problema. Ni nada. Muchas gracias. Odriel, ¿verdad? Odriel, sí. Odriel. Pues... Igual... 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 Me... Paso a visitar el templo de Sunne. Un día de estos. Sí. Estaremos encantados de recibirte. Aunque a lo mejor yo no estoy ahí, porque... Bueno. ¿Y eso? No estoy... Porque yo soy de Neverwinter, entonces... A veces... No siempre estoy en el templo de Sunne de Waterdeep. Ah, claro, claro. Perdona. Bueno, si algún día paso por Neverwinter... Claro. Un placer. Vale. Yo quiero seguir preguntando y seguir investigando. Vale. Yo lo he intentado, pero... Ares dice algo, pero estás... Ares. Perdón. Perdón. Yo quiero... Yo quiero... Crearme un... Unos groupies. ¿Cómo vas a crear tus groupies? Tengo aquí un poder de bardo. Ah, vale. Tengo aquí... Lo tiro. Para que se pueda leer. Aquí cuatro personas... Cuando me vaya a tomar un descanso... Me lo voy a tener que tomar pronto, porque tengo yo el amuleto de los pensamientos. Sí. Cuatro personas así que parezcan importantes, que estén cerca del escenario, prestando un poco de atención. Que voy a necesitar que hagan una salvación de sabiduría. Vale. O sea, coronel ya no tiene ni idea, así que... Tú parte es importante, tú parte es importante, tú parte es importante, tú parte es importante. Contra catorce. Vale. ¿Te tengo que decir ya quiénes son? Eh... Sí. O sea... A ver, los he ojeado. Ah, vale, esas jodas... Vale, pues son... Eh... Eran... Ay, sí, cómo eran. Por lo menos... Una de ellas es... Por lo menos los que hayan fallado, o sea, fallaba alguno. No, eh... Una de tus seguidoras, que además tienes ventaja con ella, es... Herbert Herbert. Que, por supuesto, se encontraba en la fiesta. Sí, 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 sí. La otra es... Casa Lanter. Pero estoy con identidad secreta, eh. Ah, ¿estás con identidad secreta? A ver, soy... Soy... Me he presentado como Cornelia, y conocen mi actuación, pero llevo la máscara y no me he presentado como Cornelia Gapingún. Vale. A ver, no es que... No es que seas muy sutil. No. Pero bueno, vale, pues entonces te digo otra gente. Vale. Vale, un momento. Bueno, ¿necesitas realmente saber sus nombres? ¿Se los vas a preguntar? ¿Se los vas a preguntar? Se los... Sí, sí, probablemente. Yo quiero gente que sea importante, porque te cuento lo que hace esto. Sí, vale, dime. Mientras estén encantados por este efecto, me idealizan, le hablan fantásticamente de mí a cualquiera que lo escuchan, se oponen a cualquiera que se oponga a mí, y aunque evitan la violencia y esto dura una hora, así que supongo que les pude interrogar bastante bien. Vale, pues... Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a tirar un dado para ver si... Vale, perfecto. Ha sacado una pifia. Mira, consigues encantar a Remalia, a Remalia Javentry, y a dos personalidades que se llaman Apolonia y Eloisius. Y Eloisius. Y Eloisius. Vale. De acuerdo. Pues de Remalia me fío, pero supongo que hablaré con ella. Y me intentaré reunir con alguien que vea que no está... O sea, del grupo que no está en este momento... Súper ocupada. Vale, mientras haces esto... Leorin, tú estás fuera con Renair. Sí. Entonces... Ya eres una auténtica miembro de... Los Arpistas. Bueno, te dice... De Los Arpistas. ¿Hay alguien alrededor? Lejos, pero por si acaso... Vale. Quiero decir, ayer casi me he rajado la garganta por los Arpistas, así que como no sea oficial... Me voy a enfadar un poco. ¿Tan grave fue? A ver, a mí no me pasó mucho. O sea, el zarpazo dolió, pero sin más. Pero sí que... Cornelian acabó muy bien. La tuve que acompañar al cuarto porque es que se nos caía por el suelo. Pero bueno... Está bien, no te preocupes, pero ya. Y bueno, Bonnie acabó así. Sí, eso. La verdad. Se me hace raro que estés... Metida en asuntos tan peligrosos. ¿No habría una forma de... No sé... Dejar que tus amigos continúen con estas cosas y... Sí, hombre. Yo también te quería divertir. Que tengas una vida más tranquila. ¿Tú quieres que me muera de aburrimiento? No, de aburrimiento no. Podemos viajar... Podemos divertirnos de mil maneras. A ver, es verdad que no me gusta mucho casi morirme. Pero bueno, que eso tampoco es habitual. Además, tú también estás midiendo a los Arpistas, ¿no? ¿Qué me cuentas? Sí, pero más por mi estatus que por lo que hago. No... No... A mí no me piden que hagan cosas tan peligrosas. A ver, técnicamente no era peligroso, pero admito que la liamos un poco. A ver, también hay que decir que enfadamos a esta gente. La verdad. Por lo menos, pues sin más, hombre. Que no te rayes. Es que he hecho cosas más raras y aquí sigo. Hombre, me preocupo por ti. No hay necesidad, de verdad. Es que verás... He llegado a apreciarte mucho. Gracias. Y no me gustaría que te pasase nada mal. Yo tampoco creo que te pase nada mal a ti. No me va a afastar nada mal. Vale. Pues... No te preocupes. Entiendo que esto es un trato. Vale. Yo intento que no me pase nada. Y tú intenta que no te pase nada. De acuerdo. Es todo solventado. ¿Y por qué no vamos a liarnos por ahí? Porque... Así está. Sí. Que no querías hacer algo. No, no, no. Me parece buena idea. Me parece buena idea. ¿Por qué no vamos detrás de ese seto? Vale. Harka. Sí. Tira percepción, por favor. Dieciséis. Vale. Mientras estás hablando con... Con Emily Thunder. Detrás de ella, en la lejanía... Ves de nuevo un fantasma. De tu pasado. No, tío. No parece haberse fijado en ti. Y ves que camina cruzando la fiesta... Cruzando la fiesta con una copa en la mano. Y entra por uno de los pasillos... Que salen del salón. Bueno, yo tenía... Tenía un plan, pero... Disculpa. Disculpa, señorita Thunder. Un placer hablar con usted. Creo que tengo que hablar con Marguer. Un placer. Y espero que... Escriba sobre mí. Adiós. Y me voy... Bastante... Bastante escopeteada hacia el pasillo. Y a ella es como que... Ya no existe Gwen Stefani. Ahora es solo Jarca. Vestido muy elegante. Y... ¿El pasillo está vacío? Hay gente aquí y allá, pero... A lo lejos. Y... La figura que has visto... Te está dando la espalda. Caminando despacio. Probablemente quizás hacia los baños. Voy a seguirlas sin que se dé cuenta. Vale, tira sigilo. No me acuerdo si soy competente o no. No. 12. Para el principio sigue caminando. Con normalidad. Pero sus pasos empiezan a hacerse más lentos. Hasta que al final... Se gira de golpe. Y te mira a los ojos. Voy ligera... O sea, voy bastante distinta a como ella me conoce. Se te queda mirando, fijamente. Pero yo me quedo... O sea, yo me quedo súper parida. Y le digo... Hola. Por favor, no. No intentes matarle. Jarca. ¿Podemos hablar... en el baño? ¿O en algún otro lado? No sé si quiero hablar... Te he estado buscando. No sé si quiero hablar contigo. ¿Por qué debería? Vale. Porque quizás estás en peligro. Yo. ¿Me vienes a salvar a mí? No vengo a salvarte. Vengo a prevenirte. ¿De quién? ¿Podemos hablar en privado? No te hice nada y se mete en el baño. Entiendo que para que me meta con ella. Sí. Es uno de estos baños que tienen varios retretes. Mira, es... En la casa de Remalia es... Por supuesto. Por supuesto. Vale. Pues... Voy a cerrar la puerta. ¿Tiene pestillo o algo que se parezca? No. ¿No? Vale, voy a mirar que los baños están vacíos. Están vacíos. Vale. Pues me pego a la puerta. En parte para que no entre nadie y en parte para que ella no se vaya. Y le digo... Estoy aquí investigando porque ahí puede haber drows. Ajá. Y no es el primer drow que me encuentro. El último drow estuvo en el barrio del puerto y estuvo matando a gente con ascendencia élfica y tú eres una de las personas que conozco con ascendencia élfica y no quiero que te pase nada. Eso es todo. Es que me odias. Estás enfadada conmigo y no es para menos. Pero lo que pasó esa noche también me dolió a mí. Espero que te doliera. Me dolió mucho. Mataste a la única familia que he tenido. Y se lo merecía. No te voy a pedir perdón. No... Se lo merecía. Él... Es el culpable... De que... Te hiciéramos daño. Yo también. Pero... Yo no muy joven. Él podría haber buscado otra manera. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, pero era lo que tenía que hacer, Ariel. ¿Tenías que hacer que me enamorase de ti? Eso tenías que hacer. No, eso... ¿Entonces por qué lo hiciste? Porque... Esa era la persona que era, Ariel. Porque... Me dedicaba a eso. Horne me enseñó. Teníamos que sobrevivir de alguna manera. Y él... Era un borracho. Y... Un jugador... Que despilfarraba nuestro dinero. Podría saber lo primero que lo hicieron. Y el único talento que tenía... Ya, pero... Era la persona en la que confiaba. Era la persona que... Que se ocupaba de darme de comer. Mi madre... Mi madre... Confiaba en él. Y ella murió y... Pensé que iba a estar sola. Y pensé que me esperaba en la calle. Y... Y yo qué sé. Y Horne... Pese a todos sus defectos... Se... Preocupó por mí. Y vino a... A buscarme. Y... Y tú lo mataste, Ariel. Y... Si no lo hubieras matado... Te habrían matado. Hice lo que tenía que hacer. A todos los días. Y tú me traicionaste. Ya. Pago el precio. Me quedé sola. Y... Sigo teniendo las marcas que me dejaste. Te enseño a las manos que... Tengo alguna cicatriz de quemadoras. ¿Sabes lo que cuesta quemarme? Cuesta mucho. Y me quemaste. ¿Qué haces aquí? Me dejaste en... Ya te lo he dicho. Estoy... Estoy trabajando. Pero no como tú crees. He dejado esa línea de trabajo. No estás robando. No. Me lo juras. Te lo juro. Voy a abrir una posada. Bueno, una taberna. ¿Tú una taberna? Sí, ya, ya lo sé. No pega mucho. Pero... He acabado heredándola. Bueno, no heredándola. Es una larga historia. Pero... Es un cuchitril. Es un cuchitril. Y... Unos amigos y yo nos hemos ocupado de arreglarla. Vamos a verla pronto. Y es lo primero que tengo que no le he robado a nadie. Y que puede convertirse en algo distinto. ¿Sabes? Felicidades. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué haces aquí? Sigue trabajando. En exploraciones. No me apetece hablar de... Has encontrado algo como... No me apetece hablar de ello. Pero ahora soy bastante importante. ¿Ah, sí? Siente como para que me inviten a fiestas de este tipo. Me preguntan sobre mis hallazgos. La gente tiene curiosidad. Conseguí reponerme. Pero... Me costó mucho. No quiero... No... Mucho, Dariel. De verdad. Me puedes... Necesito privacidad. Quiero ir al baño. Será mejor que vuelvas a la fiesta. Muy bien. Antes de nada, dos cosas. La primera es que... Supongo que no sabes nada acerca de cualquier posible drog que se haya colado aquí. O esté disfrazado o algo por el estilo. Alguna espía. No, no sé nada. No, no sé nada. Estaría bien que tuvieras cuidado. No, me gustaría que te hicieran daño. No. Ya. Bueno. Hasta... Hasta la próxima, Jarca. Y la segunda cosa es que si algún día necesitas algo o necesitas ayuda, estoy o probablemente estaré en el callejón del cráneo de Troll. Nuestra posada, nuestra trama se llama el caballo de Sone. Es bastante bonita, la hemos decorado muy bien y vamos a dar, por ello no voy a dar conciertos. Vamos a albergar conciertos y artistas y tenemos pensado preparar la terraza para que la gente venga a tomarse algo y si alguna vez necesitas algo o quieres tomar algo o quieres hablar conmigo, pues si quieres, ese es el sitio. Vale, ahora si me dejas. Y me voy, cierro la puerta con cuidado y la dejo a mi barrio. Cornel y ahora que tienes una trupe, ¿cuál es tu plan? Pues yo voy a hablar un poco con Remaria. Vale. Y no sé si queda alguien de nuestro grupo por la fiesta. Harka se ha ido, Odriel ahora mismo no está disponible. Y se está robando. Harka poco después vuelve al salón de baile. Leon está chupando caras en el jardín. Pues supongo que cuando vea a Harka le hago un gesto para que se acerque y esto, entonces estoy hablando con Remaria. Gracias por aceptar con tanta elegancia el cambio de última hora en cuestión de intérpretes. Lady Remaria. Bueno, parece que después de todo he salido ganando. Quitando la primera actuación, me gusta que florezcan nuevos talentos. Pero quizás no es el sitio más adecuado para... Te lo comento para futuras actuaciones que tengas. Quizás deberías pensar en utilizar otros teloneros. ¿Sabes qué, Lady Remaria? Tengo fe en ellos. Creo que es un número que puede florecer. Estaban nerviosos. Y aún así la fiesta no ha sufrido. No, para nada. Su actuación ha sido maravillosa. Creo que no había visto nada. Que me hubiese emocionado tanto. De manera positiva. Me he sentido feliz y hacía mucho tiempo que no estaba de tan buen humor. Me alegro de poder haber hecho esto por usted. Sé que... Sé que su vida no ha sido fácil. Y bueno, estoy segura de que todos, o al menos la mayoría de sus invitados, se alegrarían de verla tan feliz. Hablando de lo cual... Oh, hola, Jarca. ¿Ves que Jarca está un poco... Ida? Está con una copa en la mano, pero está como... Y se acerca un poco... Un poco fanbay. ¿Contigo? Estaba hablando con la anfitriona acerca de la lista de invitados. La anfitriona se ha ido. No, estoy aquí. Estoy aquí. Ah, vale. Sí. Eh... Saludos, Lady Remalia. Soy... Buena Stephanie. Es un placer conocerla. Creo que no tengo el placer de conocerte. Soy de la recién llegada de Luskan. Creo que no hemos coincidido todavía en ninguna fiesta. No. Pero esta es la primera y espero que sea la primera de muchas. Si sois amiga de... Esta tremenda artista. Seguro que es por un buen motivo. Mecenas, ocasional. Ah, sí. Sí, pues entonces permítame que le agradezca haber sido mecenas... Bueno, o ser mecenas de Cornelia, ¿verdad? Es tu nombre artístico. Así es. De Cornelia. Lady Stephanie financió buena parte de mi educación en Everwinter. Así es. Con un resultado fascinante. Volviendo al tema. Es un auténtico don. Y bien, cuidado por buenos tutores. Gracias a la generosidad de Lady Stephanie. Volviendo a lo que le comentaba. Se comenta entre los invitados que hay gente que se ha colado en la fiesta. Ah, sí. Qué descaro. ¿Quién dice eso? Cosas que se oyen por aquí y por allá. ¿Y... ¿Habéis averiguado algo? No. Solo que es posible que estén utilizando algún tipo de disfraz ilusorio. ¿Veis que miras alrededor? ¿Y... ¿Podéis ayudarme? Yo desde luego no sé quién es. No, tampoco. Pero si hay alguien a quien no haya invitado usted. Eso es mucha gente. Pero yo creo que están... No he visto a nadie que no haya invitado aparte de... Bueno, aparte de... De ella. Dice señalando a Jarca. He venido... Como acompañante. Digo, es bueno, sin la jaca, pero bueno. He venido como acompañante. ¿Ah, sí? ¿De quién? Nadie. ¿Me suena algún nombre de alguien que haya conocido? Puedes decir Cornelia directamente. No, no. De Cornelia no. Ah, ¿de alguien? De Lord Neverember. Ah, el joven Neverember, sí. Sí, ha venido con... Ha venido también con otra muchacha. Ah. Pero Lady Estefania es una vieja amiga de la familia. Ah, por un momento pensaba que... Bueno, tiene dos manos. No, hace no. Sí. Lo cierto es que me preocupaba mucho la idea de viajar a Aguas Profundas. ¿Por qué? Eso. No... No oí usted las noticias. Pensé que andaría enterada. ¿Qué noticias? El tema de los asesinatos. De él. Claro. Sí, pero creo que no han vuelto a repetirse desde hace... bastantes semanas. Igualmente, Lady Rimalia, creo que estará usted agoto emocionada o preocupada por la peleada de violencia contra la comunidad délfica. Ah, sí, por supuesto. Eso siempre. Yo misma tengo algunas gotas de mi ascendencia y... me preocupo. ¿Y no se rumoreaba algo sobre draw? Ah, la pesadilla de las profundidades. Los draw. Siempre tan problemáticos. ¿Sabes cómo funcionaba tu hechizo, entonces? No es un hechizo, es un efecto que hace que les caiga súper bien y me adoran durante una hora. Ah, vale. Salvo que sufran daño o me vean atacar a sus aliados. Vale, entonces, pero no están obligados a nada, ¿no? No, no, no. No están obligados a violencia. A violencia, pero se sienten inclinados a ayudarme y se oponen a cualquiera que se oponga a mí. Pero no están... No les controlo la mente. Vale. Estábamos... Sí, los draws. ¿Y qué pasa con los draws aparte de...? Creo que ya habían encontrado al culpable. ¿Y se rumoreaba que era un draw? Sí, eso tengo oído. ¿Cree, Lady Ramadilla, que sus draws indeseables podrían querer causar más daño? Sobre todo, causar daño a alguien como usted, que es una... elfa solar, con la posición que ello conlleva y sin olvidar, bueno, su fortuna y su... influencia en aguas profundas. Mis numerosos años me han enseñado que no todos los draws son... malíganos. ¿Conoce algún? Quizás. Y no me diga. ¿Ha invitado a alguno a esta fiesta? No. No he invitado a ningún draw a esta fiesta. No he traído yo a ningún espía. Voy a hacer una tirada de perspicacia. Sí, yo también. 15. 7. ¿7 o 17? 7, 7. No sabes si te está diciendo la verdad o no. No podrías decirlo, pero... ¿Pero yo con un 15? No sabrías decirlo. Pues nada. Voy a dar un paso atrás y a llevarme así un poquillo... Dejar que... Dejo quejar que hable con ello un momento. Me llevo así un poquillo la mano al pecho y toco así el medallón por encima de la ropa y que haga una... una salvación de sabiduría. Contra 13, me parece que era lo del medallón. Te da un minuto, por cierto. Sí. Vale. Eh... Tienes que concentrarte un poco para separar los pensamientos que empiezas a escuchar nada más activar el medallón. Eh... De hecho... Eh... Tira... Rocío, otra... Tira... Tira salvación de sabiduría... Sí, tira salvación de sabiduría, Jarca, por favor. Eh... Cuatro. O sea, que escuchas los pensamientos de Jarca. Vale. En los pensamientos de Jarca ves... Bueno, escuchas... Pequeñas palabras sueltas que han resonado mucho en su cabeza tras la conversación que ha tenido con... con su fantasma, que era Tariel, ¿verdad? Sí. ¿Con Tariel? Ahora mismo Jarca, mientras está ahí como soltándose el moco, está pensando en si Tariel va a querer hablar con ella, si... ¿Qué habrá pensado? Si... Nunca va a querer... Eh... Retomar la conversación... En algún punto es como... Y estaba muy guapa. Así. O sea... Repite continuamente esa idea. Y poco a poco tu mente se va centrando en... En Remalia. Y... Lo que sé que es en clara de los pensamientos sueltos que está teniendo es que... Eh... Sabe de sobra que hay un espía drow. Pero no... Y que tiene... O sea... Sí que está pensando... Cuando pregunta sobre los drows... En su mente Saka es en clara que tiene amigos drows. Tiene drows que trabajan para ella. Pero el espía drow que está en la fiesta no tiene nada que ver con ella. En absoluto. Y de hecho... Empiezas a escuchar... Eh... Arpistas. En su careza también. Y la palabra Mirt. Vale. De hecho se pregunta... ¿Estos eran... ¿Los habrá enviado Mirt? ¿Los habrá enviado Mirt? Muy bien. De acuerdo. Pues... Eh... Voy a buscarme el pin de los arpistas en el... En el bolsillo. Arpista. Arpista. El arpista. Mi arpin. ¿Se lo enseñas? Eh... Y voy a cogerla... Así... Voy a cogerla así la mano. Voy a poner la mano encima. Voy a abrir un poquito los dedos. Así. Para que vea el pin debajo. Entre los dedos. Sí. Y luego lo voy a retirar. Vale. Te dice... Guarda eso bien. No sé yo a quien estáis buscando. Y sé por qué estáis aquí. ¿Puede decirnos algo? ¿Deberíais... Deberíais... Deberíais hablar con... Llevo parte de la noche sospechando de... De... De Neverkoth. El sastre, ese hombre de allí. No. Neverkoth no, por favor. Si podéis encontrar las maneras de asegurarme que es él... Le puedo echar de la fiesta. Y puedo pedir que le encarcelen. No, nada. Le diréme mía. ¿Qué pasa si encarcelan a alguien... Y tiene un negocio? ¿Qué pasa con todo el género de ese negocio? Ah, no tengo ni idea. ¿Qué clase de pregunta es esa? No se preocupa. Creo que tenemos algo que hacer. De acuerdo. Y cojo a correr del brazo... Y la voy llevando hacia el señor Estal Sastre. Y por el camino... Le digo dos cosas. Una. Los arpistas podrían... No sé. Decirnos... Ey, que somos colegas de la mujer... De la fiesta. Está en el ajo. ¿No crees? Yo creo que los arpistas no saben quién es el arpista y quién no. Dios mío. Qué estupidez. Y punto número dos. Céntrate. Me centro. Me centro. Deberíamos buscar al resto. Me queda como... 40 segundos de esto. Bueno, pues... Vamos. Y supongo que lo podrás utilizar otra vez, ¿no? ¿Eran tres usos? Sí. ¡Ah! Y nada de mirar dentro de mi cama. Un poco tarde... Ha sido sin querer. Lo siento. Es que... No quería ocultártelo tampoco. Que había... Escuchado algo. No sé si estás escuchando ahora, pero está como... Joder. No. Vale, vale. O sea... Bueno. Pronto se pone a decir... Mea, 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 en la cabeza. O sea que... O sea... No, el resto era no el tue. Sí, o sea, tú estás escuchando pensamientos todo lo que dura mientras vas caminando. Sí. Yo quería ocultártelo. Si descubres que cuando te giras hay demasiada gente y no sabes quién, pero descubres que hay un fetichista de pies en la fiesta. Of course. Siempre hay un fetichista de pies, sí. Eh, vale, pues voy hacia... Cornelia se ha distraído, ha perdido todo interés en lo que están haciendo y estoy intentando identificar a un fetichista de pies. Agarro a Cornelia y tiro de ella del codo. Digo, pies sudados, a ver quién mira. ¿Qué? ¡Pies sudados! A ver quién mira. Te la llevas. ¡Qué paine sexy! Llévatela, llévatela. Mira, mira a alguien. Mira a alguien. Mira a alguien. Mira a una señora. Yo a una señora que no te esperas que mire. Una señora, eh... Pues tendrá unos 60 años, vestida de negro, que parece... Parece vestir como una viuda. A ver. Yo, en defensa de esa señora, si alguien gritase ¡Pies sudados! En mitad de una fiesta también me giraría. No con ojos golosos, sino... En fin. No, pero no he visto. No he visto en su mirada. En su mirada. Vale, pues vamos a hablar con el... ¿Cómo se llamaba? Nevercoat. Nevercoat. El Copperpot este. Vamos con Nevercoat. ¿Deberíamos reunirnos con el resto? Tengo serias sospechas de que Renair y... Y Leorin están dándose un revolco en alguna parte. A Odriel y a Tizu probablemente os encontréis de camino. Porque estaban cerca. O sea, ellos ya han visto a este hombre. Probablemente os encuentres a Tizu que está mirando debajo de cortinas y a Odriel pues siguiendo a Tizu, intentando averiguar qué está haciendo probablemente. Pero además en plan imitándole. Mira Tizu debajo de una cortina. Va Odriel, mira de debajo de esa cortina. Ah, no, es verdad. No hay nada. Pues les... Le tocó el hombro al que me encontré antes. Pues... O Odriel mismamente. Tenemos una pista. Está silenciado, Rafa. Ahora, perdón. Dime. Tenemos una pista. Vale. ¿Y quién podría ser? Una auténtica tragedia. Espero que no sea cierto. Pero bueno, siempre es que menos te lo esperas. El potencial de ser un monstruo, supongo que viven todos nosotros. Por media, tenemos cierta prisa. De acuerdo. Tizu, Odriel, vamos. Ese... Ese sastre... Un sastre. ¿Y por qué era tan terrorífico contar que era un sastre? Porque no es... Porque tú no has visto su tienda, Fiery, yo sí. Ah. Vale. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Me quedan dos usos del amuleto. ¿Quieres arriesgarte a probar? Todavía tendríamos una más. Supongo que sí. Tizu. Sí. Tizu. Sí. A ti se te da bien meter manos en bolsillos, ¿verdad? Y delante de Odriel, no. Pero sí. No sé. Vale. Pues... Cuando estemos hablando con ese hombre y lo tengamos distraído, mira a ver qué lleva encima. Sí. Yo me meto así un poco detrás de Odriel y... Bueno, no. Si voy a lanzar el otro, no. No. Nada. Dime. Dime. Lanzar a detectar magia, pero creo que no puedo tener detectar magia y detectar pensamientos a la vez. ¿Pero qué era en concentración? Yo tengo... Sí. A detectar magia sé que es de concentración y detectar pensamientos... Y también. Vale, entonces no. Yo detecto si es chungo per se, realmente. O sea, si me acerco. Bueno, pero solo si tiene un... Si es una categoría concreta. Claro, si es un dron no lo detecta. No, el dron no se... Vamos a hablar con él. Me acerco. Eh, para distraerle. Yo voy contigo en plan. Nos acercamos, cojitas del glas. Cuando nos acercáis... Señor Nevercott. Nevercott te mira directamente a ti, Cornelia, te mirada de arriba y dijo... Y dice... ¡Uy, criatura! ¡Qué maravilla de vestido! Lo sé, es... Hago lo que puedo con lo que encuentro en esta ciudad. ¿Quién es Nevercott o todo esto? ¿Quién? ¿Cómo que quién es? O sea, ¿a quién nos hemos acercado? Ah, a nombre de la perilla con las gafitas chiquititas. Ah, vale. Siempre es el malo de la perilla. La perilla. La perilla, la perilla. Cuando me he indicado que su nombre es Nevercott, he dicho... No será. No será el sastre de ropas extravagantes de Nevercott. Haber Dasseri. A su servicio. Hoy mismo he pasado por delante y me he quedado maravillada, fascinada, extasiada. Ha estado a punto de desmayarse. A puntos menos mal, menos mal que estamos en plena mudanza. Lo puedo entender. Y los monstruos estaban cargando un diván sobre el que he podido derrumbarme. Mi obra suele causar ese tipo de impacto en la gente. Por ejemplo, ¿veis a esa mujer de ahí? Y señala a Casalander. Ese traje es mío. Oh, claramente. Desde luego. Ningún vestido que se precie debería ocupar menos de un sofantero. Bueno, me gusta cómo piensas. ¿Quiénes sois? Yo soy Cornelia y me han contratado para actuar esta noche. Y yo soy Gwen Stefani, una de sus mecenas y amiga personal. He escuchado una música preciosa. Así que eras tú. Bueno, yo no diré del espectáculo de títeres. Aquí está Odriel, el intérprete. El onero de Cornelia. Interesante su forma. Tendría que verlo otra vez para entenderlo completamente. Seguro, sé que queríais expresar algo, pero no lo he terminado de entender. Y dígame, ¿ha venido solo, señor Neverkoth? ¿Eso queréis que salga de aquí acompañado? Miro a Cornelia en plan... ¿What? No sé, señor Neverkoth. ¿Quiere salir de aquí acompañado? Yo siempre quiero salir de las fiestas acompañado. Bueno, se mueve usted un poco rápido cuando a uno no nos ha dicho si quiero su nombre de pila. Es que no me acuerdo. ¿No se acuerda usted? ¿Qué pasa de todo el mundo? Tan nervioso le ponemos... Que pasa todo el mundo. Mientras piensas un hombre de pila, voy a usar el amuleto. Pasa muy a menudo. ¿Dónde está? ¿Cómo era? ¿Era Juan? ¿Rodrigo? ¿Pepe? ¿Pepe? Siempre es Paco. 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 Mira, no sé. Neverkoth. 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 ¿Se llama? Neverkoth, Neverkoth. Hugo Neverkoth. Hugo. Hugo Neverkoth. Maravilloso. Cuando utilizas el... No, tiene que tirar. A ver, yo uso el amuleto y empiezo a ver... Lo he leído. Empiezo a oír los pensamientos superficiales de la gente que hay a mi alrededor. Dejar que te llega un... No, en cada turno puedo centrarme en una criatura diferente. No me llega nada de jarca. En plan, de ruido de fondo... Entonces, cuando me centro en una criatura es lo que tiene en la mente en ese momento. Y puedo elegir entrar. Y si entro, hace la prueba de salvación. Vale. Así que, de momento, estoy oyendo lo que quiera que esté pensando en ese momento. ¿Me llamaba Paco? ¿Me llamaba? Sacando el DNI así, sin que se noto mucho. O sea, ¿esto lo lanzas justo antes de preguntarle su nombre? ¿O cómo? Vale, ves que en su cabeza... Mientras piensa en cómo se llama. Vale, ves que en su cabeza está... ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ah, sí. Y... Hugo. Y suelta a Hugo. Encantada. Hugo. Y Tizu, ¿dónde está todo esto? Tizu, espero que esté ahí robando. Estoy detrás de él, sacándole la cartera. Ah, tira. Veo a Tizu. He tido el juego de manos, ¿no? Tira el juego de manos, por favor, sí. Eh, estoy viendo a Tizu. Tira percepción, Cornelia. Dieciocho. Eh, ¿lo estás haciendo con sigilo, Tizu? Eh, sí, preferiblemente. Vale, pues sí, tira sigilo. Porque si veo a Tizu, le pongo la mano en el brazo para distraerle, para llevar su atención a otro sitio. ¿Cuánto ha sacado? Le doy dieciocho a sigilo. ¿Quién tiene más en destreza? Eh, Tizu. Yo tengo cinco de destreza. Yo tengo más tres de destreza. Vale, pues no... No le ves. ¿Qué había sacado en juego de manos? Un once. Bastante. Eh, no sacas... No sacas nada de la ropa. No parece que tiene los bolsillos vacíos, al menos los que tú has enredado. ¿Tiene capa o un abrigo o algo así? Eh, tiene como una especie de casaca con muchas chorreras. Yo me inclino, me inclino un poco sobre Cornelia, ahora que veo que está pensando, y le digo, ¿qué te parece Cornelia? ¿Nos lo llevamos a casa? No lo sé. Sabes que me gusta conocer un poquito más a la gente con la que jugamos. ¿Qué hubo? O sea, el que ha hecho como... ¡Hugo! Ajá. Verás, acabamos de llegar a la ciudad y no conocemos mucho el sitio y no conocemos a nadie. Por eso hemos venido a esta fiesta, pero... De momento, unos segundos parece un sitio bastante peligroso. Dicen que se cuela gente en todas partes. Ah, sí. No tengo ni la más remota idea. ¿En qué está pensando? Está pensando... ¡Puf! No sabes nada. Dicen que se ha colado alguien en esta fiesta. ¿Ah, sí? Disfrazado de drow. ¿Qué está pensando? ¿Disfrazado de drow? O sea, un drow disfrazado. Vale, ves que el... Notas el medallón vibrar y que hay un pensamiento muy fuerte... Del talugo que dice, maldita sea. Me han pillado. ¿Se lo puede creer lo que inventa la gente? La verdad es que... Bueno, estas fiestas corren los rumores de aquí para allá siempre. Voy a intentar entrar, que haga la prueba de salvación. Vale. ¿Puedo hacer una tirada de perspicacia? Porque el señor este, evidentemente, está incómodo. Y mientras leo y en tanto se note. ¡Nueve! Pues no... ¡Nueve! No, 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 no te enteras de nada. Pues nada, Cornelia, sigamos con nuestras vibes de pareja swingers de caza. Vale, ¿era de sabiduría o qué? ¿Era de sabiduría, Ares? Sí. ¿Te has sacado...? Sí, sí, es el vídeo de Poliámonos, pero... Sí, total. Además, lo has sacado tú por completo, porque yo te lo estaba diciendo. ¡No, sí! Que no la pasa que sea con tres. Ah, vale, pues yo entro. Pero bien al lado, en plan, hola. Sí, lo dije que estoy como... Vale, pues... Gano conocimiento de su razonamiento, de su estado emocional y de cualquier cosa que le preocupe o quiera mucho o odie. Vale, pues veis que le preocupa mucho que le descubran. Sabes que es un draw, porque está pensando en que le descubran como draw. Y qué más cosas... Es que es mucha información esa. ¿Qué más cosas me habías dicho? En seis... A ver, en un fragmento de segundo yo creo que es suficiente. Vale, ves que estás pensando... Vale, me han descubierto... O me van a descubrir, van a ver que soy un draw... Mantén la calma... Eres lo único en lo que confío en este mundo... Me inclino hacia... Solo confío en mí mismo. Solo confío en mí mismo. Me inclino hacia Ensejar que digo... Le digo al oído de eso. Me vuelvo a donde Odriel y le digo... Odriel, por favor... Pero sin que lo oiga el señor... Odriel, dile a... Yo le he abro el brazo. Dile a Lady Remaria que estaba en lo cierto. Vale. Si me disculpáis... Y me aparto. Yo le cojo del otro brazo... Visiblemente incómoda... Porque es como... ¿What? Voy a dormir con otro hombre en muy poco tiempo... No, hombre, no. Hasta ahí no. Le doy una hostia en la cara, pero... Pero es como... Aquí es donde me ha llevado el azar. Y yo... Empiezo a decirle... Hugo, estaba pensando en... Comprarme... O sea, en pasarme por su tienda... Para que me diseñe un vestido nuevo. Si usted me fuera a diseñar algo... Si usted fuera a crear algo para mí... ¿Qué es lo que haría? Y empieza a conducirle hacia... Empiezo a conducirle hacia... Hacia Lady Remedia. Poquito a poco, despacito. Que no se dé cuenta. Vale. Yo me voy a buscar más rápido. Podríamos ir en cualquier momento... Y... Podría... Utilizar su... Metro para medir... El contorno del cuerpo de... Cornelia. Sus amplias caderas... Y sus amplios pechos... Y su ojuta cintura... La sino... Se asoma... Se asoma Cornelia... Por delante de... What the fuck. ¿Qué es tú? Leorin, por cierto... Tú y Renair... Habéis terminado ya de enrollaros muy fuerte... Y volvíos a entrar en la fiesta... De acompañaros fuerte. Sí, de acompañaros muy fuerte... Y veis que... Ves... Que está... Tu grupo... Mientras Tizu intenta... Todo el rato... Dar pasitos... Intentar coger algo... De dentro de la casaca... Del hombre... Siempre llegando... Justo cuando... Da un paso más... Y se queda... Demasiado atrás... Como para robarle... Ves como... Jarka y Cornelia... Están... Están atrayendo... A un... Hombre bastante inquieto... Al centro de la fiesta... Y que Odriel... Jarka está muy inquieta también... Está como... Notas que pasa... Notas que pasa algo raro... Notas que pasa algo raro... Le digo a Renair... Vamos a ir a estos... Porque... ¿Qué hace Jarka? Colgada de abajo... Además con esa perilla... Claramente es malo... Es todo muy raro... Va... Eh... Odriel... Tú llegas donde... Remalia... No, no, no... Eh... Me disculpa... Le di Remalia... Oh, un clérigo de Sune... Bueno... Ah, pero tú eres el... El actor... Ah... Ah... Más o menos... Es... Claramente estoy empezando... Ah... Creo que he hablado antes... Con... Mis amigas... Eh... Ah, sí... La... La artista... Cornelia y... Y... Y Gwen... Gwen... No sé si... No sé si era Gwen Stacy... O Gwen Stefani... Gwen Stacy... Cambia... No, es Gwen Stefani... Sí... Gwen o Gwen... Sé que se llamaba Gwen... Ah... Me han pedido por favor... Que le... Informe de que efectivamente... Sus... Recubraciones eran correctas... ¿Ves que eres la sonrisa... Se le hiela... Y te mira... Ajá... ¿Y dónde están? Eh... Creo que... En cambio de aquí... ¿Qué tal perrea? ¿Hasta el suelo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Usted, Hugo? ¿Hugo? ¿Qué fuéramos a bailar ahora? La pista de baile... Está vacía... Hay más músicos aparte de mí... ¿Podemos bailar? ¿Bailemos? Odriel, entiendo que le estás llevando a Remalia... Voy a engolir esto... Entiendo que estás llevando a Remalia... Al... ¿Me permite? Y le tiendo la mano... Porque quiere acompañarme... En plan... Muy decentemente ella... No coartes nuestro roleo... Saren... Es el momento de perrear... ¿Ha llegado? Hay que perrear con el drog... Claro que sí... Hay que perrear con el drog... A ver... Perreando... Y Jarca muriendo... A ver... Lo único que está con Remalia... Rondando por ahí... Es como... Vale... Pues vamos a bailar también... Mientras no le quitamos un ojo... Pero teníamos pendiente de bailar... Vale... Pues... Odriel... Tú llevas a Lady Remalia... De la mano... Así... Lady Remalia... No sé qué tal perrea... O del brazo... No sé... Y la llevas al centro de la pista... Y en el centro de la pista... Veis que... Aunque la música... No acompaña... Yo estoy bailando normal... Yo no estoy con estos locos... No les estoy mirando... Ves a esta gente... Intentando perrear hasta el suelo... Mientras hay un señor... En el medio dando vueltas... Diciendo... ¿Cómo salgo de aquí? No hace más que empujarme... No hace más que empujarme... Hacia el centro... Ya... Lory está como... No sé qué está pasando... Mientras estoy con la barricadera... Y la tomas por acá... Pero no me voy de aquí... Voy a que la estoy mirando... Remalia te mira... Odriel... Y te dice... ¿Este? Y señala el del centro... Vale... Ves que... Levanta la mano así... Y hace con los dedos... Parece... Susurra algo... Y veis como... La imagen del... Del hombre que está en el centro... De vuestro perreo... Empieza a... Empieza a vibrar... Y a hacerse borrosa... Hasta que... Su piel... Y su ropa... Se caen como un velo... Al suelo... Y veis... A... A un draw... En el centro... Al cual estáis perreando... Al cual estáis perreando... Supongo que cuando veis esto... Paráis de perrearle... Yo creo que solamente estaba perreando Cornelia... Es que estaba como intentando bailar... Pero... En plan... Dios... Pero es que estábamos intentando bailar normal... Mientras mirábamos la escena... En plan... Madre mía... Que un poco de orgullo estaba ajena... Pero pasándomelo bien... Y en plan... René... ¿Tú también? Cornelia estoy parada... Pero parada en plan de... Gracias a Dios... Y está... Estoy jadeando... Cornelia está muriendo... ¡Ay, mierda! ¿Me muteo? No... Ah, vale... No, no... Me muteo no... Que me había quitado yo el acio... Vale, pues veis a... A un draw... A un draw... Muy, muy, muy atractivo... Que tiene la piel... Azulona... Bueno, tirándose a un morado... Que lleva un gorro... Extravagante... También del mismo tono... De un tono muy parecido al de su piel... También morado... Con una larga pluma... Y viste... De manera... Como si fuese un... Un espadachín... Con unas botas altas... Eh... Un jugón ajustado... Y en general... Parece... Muy esbelto... Muy... Muy diestro... En eso está bastante mejor que el tema de la perilla... Piensa Leorin... Probablemente... En voz alta... No, gracias a Dios... No puedo más... El... El draw empieza a reírse... Vaya... Ha sido muy divertido mientras ha durado... ¿Qué estás haciendo aquí? Soy una gente muy graciosa... No me esperaba... Algo así, la verdad... Le agarro del codo... Cuidado... No te vayas a hacer daño... ¿A qué has venido aquí? ¿Yo? He venido invitado... ¿Imitado? Remalia me ha invitado... Remalia no te ha invitado... Por cierto, ves que alrededor la gente se ha separado con... ¡Ah! Cuando han visto... Cuando han visto al draw... ¡Ah! Y ya están haciendo corrillo alrededor vuestro... Remalia no te ha invitado... Bueno... Ha invitado a un sastre... Que resulta... Al que resulta que ha usurpado la identidad... Pequeñas... Pequeñas cuestiones... ¿No eres sastre de verdad? No, no soy sastre de verdad... Pero igualmente creo que tu vestido es bastante... Estupendo... No importa nada... Si has venido aquí para hacerle daño a algún elfo... A algún semi-elfo... Te advierto que... Te voy a rajar... ¿Por qué piensas eso? Yo solo he venido aquí a divertirme... He visto una fiesta... Sí, hombre... ¿Qué pasa? ¿No tenéis fiesta en la infraoscuridad o qué? Ah, por cierto... Se me ha olvidado deciros que tiene... Tiene un parche en el ojo... Ah, no, puntos... Ya no me puedo enfadar con él... Ya no me puedo enfadar con él... Tiene un parche... De hecho os lo voy a enseñar... A ver si puedo... Yo le pregunto al grupo... Bueno, entonces este... ¿Qué hacemos con él? ¿De... ¿De ir a Maria? ¿De Melio? Detenedle... Detenedle... Vale, pues yo... Yo le agarro del hombro... Ya le tenía agarrado del codo... Le agarro del hombro... Yo doy un paso atrás... Porque me voy a llevar una apuñalada... Porque es lo que me pasa siempre... Yo me quedo aquí... Ayudo a... Ayudo a Harka a inmovilizarlo... Vale, cuando os acercáis... Cuando os acercáis a inmovilizarle... El... Chasquea de los dedos... Y susurro una palabra... Y automáticamente... Os... Cubre una bola... De oscuridad... Y no veis nada... Eh... Mientras estás sorprendida... Eh... Harka... Ves que se desliza... No... No... Es... Es fúrida mágica... ¿Qué dices? Eh... Harka... Eh... Dentro... Dentro de la oscuridad... Eh... Ves que se desliza... Y se te escapa... ¡Mierda! ¿Puedo perseguirle? Puedes intentarlo... Pues lo intento a ciegas... O sea... Desde fuera que se ve... Que hay como una bola... Y se ha tragado a esta gente... Sí... Una bola... Fuck... En fin está como... Vamos a hacer ese plan... No... Eh... ¿Qué hago? ¿Tiro percepción... Con... Desventaja... O algo así? Eh... Sí... Tiro percepción... Percepción con desventaja... Pues no choco... Agitas las manos delante tuyo... Pues nada... Pero no... No chocas con nada... De hecho... Llega un momento en el que chocas contra el mental... Y supones que es Odriel... Odriel... ¿Notas como alguien te golpea? Odriel, búscalo... No... No lo veo... No... No, no... Tanteo en el aire... ¡Ay! Alguien sale de la ola... Escucháis una voz... Que os dice... Ha sido un placer... Espero que volvamos a encontrarnos... Y la oscuridad se disipa... Y ya no está ahí... A... A... Mira al crededor... En plan... El pavo... Se ha volatilizado... Literal... Sí... Oh... Pues me quito el gorro... En plan... En disgusto... ¿Estáis bien? Sí... Pero no sé... A ver... ¿Dónde ha ido? No ha salido... No ha salido de la ola... O sea... Bendita sea... Dice Remalia... Se da la vuelta... Y se... Se... Se marcha... Voy a avisar... Bueno... Se va a la vuelta... Dice... Voy a avisar a la guardia... Y voy a avisar a más gente... Pues... Creo que ya hemos hecho... Todo lo que podíamos hacer... Sugiro que nos vayamos... Sí... No... No tiene pinta de que la... Fiesta tenga mucho más sentido... Así que... Está Tariel... Por ahí... No la ves... En el cordillo... No la ves... Pues nada... Pues... Pues voy... Me voy arrastrando los pies... Pues si yo miras de nada... Y le digo... ¿Se acabó la fiesta? Eso parece... Al de un... Al de unos minutos... Remalia que ha estado hablando... Con unos guardias que están por ahí... Que para que... Se busquen por todas partes a... Al intruso... Os dice... Gracias... Por... Gracias por vuestra ayuda... Sé que... No estáis muy... Sé que esto... Os decepcionará un poco... Pero... Ya solo haberla descubierto ha sido... Algo importante... Porque podría... Podría haberme engañado... Podría haber engañado a... Cualquier amigo mío... Y podría... Haber sido con... Demasiados secretos... Secretos peligrosos... Bueno... Pero seguimos teniendo una pista... ¿No? Usurpó la identidad del sastre... Puede haber alguna pista en la casa... O en el negocio del sastre... Sí... Sí... Eh... Si queréis podéis seguir... Podéis seguir investigando por ahí... ¿Y dónde está ese sastre? ¿Lo habrá matado? Quizás deberíais ir a mirar... Vamos a mirar... Pues vamos... Vale... Y... Vais a dejar... La investigación del sastre... Para la siguiente sesión... Porque aquí termina la sesión de hoy... Amigos míos... Y esperad que os voy a enseñar primero al... Es que pensaba que lo tenía subido en... Pero no... Si buscas... Probablemente sea... Yarlaxle... ¿No? Sí... Ah... Ya sé cómo enseñároslo... Espera... Aquí... Ah... No... Cambié la portada... Vaya... Espera... Igual la tengo aquí subida... Sí... Aquí la tengo subida... Vale... Am... Este señor... Es... Como... El interés romántico perfecto para Cornelia... No sé... Tiene como un rollo ahí de... Romantic hero... Ay... No puedo enseñar... Vale... Hacía tanto tiempo que no jugábamos... Que se me había olvidado... Sí... Pero quiero enseñarlo también al público... Buah... Mola... Mola... Mola el sentido, eh... Quiero enseñarlo al público... No sé... Este señor... Este es el de la portada, ¿no? ¿Quién viste? Quiere decir... Cornelia... Proofs... Viste muy bien... Efectivamente... Quiere decir... Espuelas... Cornelia... Proofs... Por dentro... Exactamente... Eso es lo que me he equivocado... Lo que me ha confundido... No sé por qué no me cargan las imágenes... O sea... Pero está guay, eh... Ahora... Vale... Ahora sí... Ah... Ese me gusta más... Esa ilustración... Esto es Leorim... O sea... Vibe... Vibe de Leorim... Vale... La verdad... Tiene de... Ivan Stens vibes... Hay gente que le pone... Le pone ropita guay... En sus fanarts... A ver... Más map... Tiene los mismos pendientes y todo... Leorim... Sí, sí... A este señor de aquí... ¡Es que es un pirata, eh! Este señor de aquí... Cornelia... Proofs... Y súper celosa de la capa... Es... 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 La verdad es que es muy atractivo... Es muy, muy atractivo... Y bueno... Esto ha sido la partida de hoy... Después de... Me he... Desoxidado... Después de tanto tiempo... Sin... Sin jugar... Y preparaos... Preparaos... Porque a partir de este momento... Llegan las emociones fuertes... Más emociones fuertes... Sí... Que Odrien y Tizu... Sí... Haciendo el número de ventriloco... Bueno, no... No... No es más emocionante que eso... No es más emocionante que eso... A ver... Claramente... Esto es... Lo de la partida... Ya no se puede ir más arriba... De aquí para abajo... Sí... Porque... Que... Cornelia no... No está en plan... De vamos a... A zumbarnos a este señor... Ha entendido que era por donde Jarca iba... Y ha dicho... Pues adelante... Pues Jarca... Te lo ha dicho a ti en plan... Aló... En código... Él... Ha dicho como que... Jaja... Pues yo te digo... Gracias a... En plan... Jeje... Y es como... De pronto yo como... No... No... Es que... Pues Cornelia... Como como... Parecía que Jarca quería hacer... Vamos a despedirnos... Vale... Eso es... Espero que os haya gustado... Y nada... Nos vemos en la próxima sesión... Hasta pronto... Ah bueno... Sí... Y... Acordaos de ver... Eh... Si estáis viendo esto... Que sepáis que en otros canales... En otras... Eh... Streamings del canal... Eh... También hay gente muy chachi... Eh... Narrando partidas muy chachis... Y... Que os acordéis echar un vistazo... Por si acaso encontráis algo que también os interesa... Y... Porque... Tenéis diversión... Para horas... Durante horas... Así que bueno... Chao... Chao...